Buen día, increíbles. Más sola que Natuti 8 menos 10 cuando arranca el programa, chicos. Ponchame mis costados. Sí, me acuerdo cuando empezamos así, es verdad. Lo peor es que los varones están, pero están. Homero estaba comiendo un sánduche y poníamos esta música. Me encantaba, bro, esta música. Aparte me sentía más tranquila. ¿Te acordás, cómo te llamabas? ¿El yal de esta música? No, me la tengo, ¿eh? No, chicos, comprometanse un poco con el show. Qué ambrosio, ¿eh? Me gustaría que hagamos los primeros 10 minutos más relajados. Qué lija, qué lija. Sí, tiene que ser bien relajadito al principio. Tiene que ir de menor a mayor y para eso tenemos que... ¿Sabés como quién? No, no hagas el chiste. No. No. ¿Vos lo pensaste? No, pero vos lo pensaste. Yo no lo pensé. Sí, porque dijimos que no le íbamos a hablar al aire, además. Vos sabés que yo con el humor tengo un problema. ¿Cuál? Y que leo mentes. ¿En serio? Claro, soy como Charles y Javier, pero del stand-up. Ah, mira. Entonces... A ver, leíte una mentita. Leíte una mentita, dale. Y ese chiste que iba a tirar recién... ¿Lo pensé yo? Lo pensaste vos, en realidad. Porque lo hablamos en esas reuniones. No fue de mala onda, boludo. Estuvo muy bien. El humor... De menor a mayor como novia de DiCaprio, podemos decir. ¿Listo? Claro. La novia... O de menor a menor, porque viste que DiCaprio... De menor a menor, en realidad, sí. En general, muy bien. ¿Sabés por qué es bajito? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Eh? No, pues DiCaprio come. Pero es bajito DiCaprio. Jugamos a cuánto mide DiCaprio. ¿Qué? Leonardo DiCaprio mide 1,86. ¡Ni en pedo! Para él mide tipo 1,78. Para mí, ya de por sí, todas las personas, menos Tom Cruise, que realmente mide 1,30. ¿Ah, sí? Tom Cruise se golpea la frente contra acá. Pobre, que no se golpee. Realmente. ¿Todas las personas son altas? Son altos, todos. Todas las personas. No, que vos sos bajito, Omi. ¿Cuánto? No, paren, no dijo IAL. Ah, el juego de ellos. Yo ya lo googleé, chicos. ¿Cuánto? No, veate, uno... Oja, es que iba a decir 1,82, pero ahora que Homero dijo eso, me condicionó y quiero decir 1,90. Decía 1,82. Ok. Me di cuenta, después me quiero arrepentir de lo que dije. Mi estadística era para tenistas. ¿Cuánto mide? Hiciste bien. Todos los tenistas son altos, en realidad. En obedecerme. ¿Cuánto mide? 1,83. ¡Ecole, cuay! ¿Yo qué dije 1,86? No, 1,89. Le re por 3 centímetros. A ver, ¿cuánto? ¿A dónde vas, Sevi? ¿Qué haces? Y te tiene que cambiar el caso. Yo tengo arreglo con Hudson. ¿Cuánto mide Arnold Schwarzenegger? 1,88. No, petizo Arnold. ¿Petizo Arnold? 1,69. Ay, Homero, qué es. Pará, es muy bajo eso. Es un mini Arnold, ¿qué es esto? Terminator en un coinor, boludo. Terminator le metías la ropa dentro de la boca. Decías, todo bien, loco, das un poco de miedo, pero ¿me sacás la ropa? Arnold mide... Hola, Juan. Buenos días, Rey. Hola, Juan. Arnold mide 1,88. Bueno, yo dije 1,89. 1,88 dijiste. Ah, dije 1,88. Pero ¿cuántos años tiene Arnold? Ah, 76. 76. 76. Vamos. Ey, ey. Ey, al, ay, al y a mí, lo dos adivinamos. Pero él viene adivinando. Ah. Pero bien, Homero. Gracias. ¿Cuánto mide una hoja o cuatro? Taylor Swift. Messi. ¿Cuánto mide Messi? 1,72. ¿Sabes que iba a decir lo mismo? 1,73. Dale, yo 72. 1,70. Ay, clavadito. Pelotudo. Ah. Busca los tenistas que parecen más chiquititos. ¿Cuánto? Porque uno a Rafael Nadal, boludo, lo da medio petaca, o no. Ah. Le das unos 70. Yo no le doy petaca. ¿A Rafa Nadal no lo das petaca? No, no le doy petaca. Por ese culote. Ese culote que se mete la mano en el culo, ¿viste? Sí. Qué personaje. ¿Te jotea Rafa? Eh, sí, más de joven. ¿Sabés qué me jode de Rafa Nadal? No, pará. Esto hay que hablar. Vamos a hablar de esto, güey. Esta piensa ve viejos en todos lados, boludo. Gente que no es vieja. No. Ya ayer el pibe pasó a decir tengo 29 porque lo trataste de viejo. No lo traté de viejo. Y tiene tu edad exacta. Sí, sí, sí. Che, pará, le tenés que dejar la notita. Sí, ahora le voy a dejar la nota. Viejo meados. No, sí, viejo meados. Nadal tiene 37. Cuando tenía 30 me gustaba. Igual hay un problema, yo estoy envejeciendo y mis gustos no envejecen. Y mide 1,88. Lo mismo dijo DiCaprio. Grabe. Mide 1,88. 1,85. Ah. Qué bueno. Qué buenísimo. Qué bueno. Roger Federer es alto y no parece alto. Sí parece alto. Mejor de que Nadal no se haga tratamiento capilar. Sos multimillonario. ¿Estás quedando pelado? A ver, Nadal. Se está quedando pelado, pero como se queda pelado mi tío, ¿viste? Como que hoy decís... Dale, dale, boludo. El tío no tiene para esta. O te rellená de peli, hijo de puta. Pusala toda. Así vos. Podemos buscar fotos de Nadal, por favor. Mucho millonario pelado. Uno tipo el segundo o tercero más rico del mundo, que es Jeff Bezos. Bueno. El dueño de Amazon. Sí. Y padre de Galperín. No, mentira. Está así. A verlo. No, no está así. Sí, está así. A verlo, no. ¿Se peló? Sí. ¿Nadal se peló? ¿Pueden ponchar mi cómplica? No, Nadalcho no haría eso. Sí, está así. Está así. Encontré esto en Google. Google no miente. Google no miente. No, pero pone Rafael Nadal pelado. Vamos. Porque Jeff Bezos está full pelado, pero Rafa Nadal se está quedando pelado como cuando se queda pelado un compañero que no ves hace 10 años en la secundaria. Se cruza el pelo por arriba. Mirá, claro. Rafa, no. Vos no. Vos no. No, Rafa. Andá. Good recovery. Sí. Sí, Rafita. A mí me gustaba de joven, Rafita. Ahora, uh, mirá, ahí tenía. Pelazo tenía. Ah. Y el aire era el de la Sociedad de la Nieve, ¿no? Sí. Se parece a Numba en esa que tiene el pelo largo. Que a su vez es igual a Stone. Ah. ¿Cómo se llama el apellido? El actor de coso de la última saga de Star Wars, que también es el actor de historia de un matrimonio, un gran drama con Scarlett Johansson. Ah, Adam Driver. Adam Driver, ahí está. Entonces, Emma Stone, nada que ver. Sí, gran película de historia de un matrimonio. Hermosa película, gran, 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 gran guión. Gran, gran película. Gran guión. ¿Cuál fue ese? Gran película. Gran guión, ahí me voy a morir. Gran película. Gran guión. Gran guión. Gran guión. Gran película. Una gran película que para mí se sostiene también en un gran guión. Claro. Gran guión. Sí. Unas actuaciones sobresalientes. Sí, sí. Que la convierten en una gran película. Totalmente. Totalmente. Porque el guión lo sostiene. Tiene un guión realmente muy bueno. Claro. Y ellos están a la altura. A la altura del... ¿Cuál? La gran película. Del guión. Gran película. Y de la dirección. Y porque cuando vos conjugás actuaciones estelares a la altura de un gran guión, para mí sale una gran película. ¿La viste, bello burro del monte? ¿Eh? ¿O no vas a ver películas? ¿Se llama así? No, vos. Ah, pensé que se llamaba así la película. No vas a ver películas en todo el año. ¿Cuál era esa cuestión? La gran película. ¿Cuál era un matrimonio? No la vi. No. Pero me anoté un par. Me puse un par para ver. ¿Y te interesa la historia de un matrimonio o nada? No. Son tres actores creo en toda la peli. Sí. Y dos es de no enojía. Él y ellos dos. No, yo solo quiero películas que hablen de mí. ¿Eh? O de misterio. ¿Perdón? De asesinatos, que ojalá no hablen. ¿De mí o de misterio? ¿Cuáles son esas dos opciones? Quiero. O que hablen de una chica que tiene 30 años y no quiere aceptar que ya crecía. Ah, literalmente de voz. Sí, sí. O quiero ver. No, conceptualmente de voz. ¿Por qué no la escribís? ¿No está para escribirla? Claro. Mati J. Oh, pará, yo tengo una. Ella es conductora en un streaming. Sí. Sí. Él está costando aceptar que está entrando en los 30. No, no, no. Hay gente de 30 y la ve vieja. Sí. Y de pronto empieza a pasar un chico misterioso a dejarle carteles. No, es bueno. Plot twist. Era golpeador. No. Homero, dejá de boicotearme en mi historia. Yo tengo otra historia. Yo tengo otra historia. A ver, dale. Ella es conductora del streaming. A ver, dale. Pero en realidad está secretamente enamorada de su compañero de trabajo anterior. Y mientras tanto, hay una pareja nueva que ella tiene todo el tiempo tristecidos de destruir. Pero mientras le confiesa a todo el mundo que en realidad los tiene superados. Y a la tarde tiene sus brotes y rompe fotos de él y de ella constantemente. Sí, y tiene un muñeco vudú. Nada de eso. Sí, me siento media zarpada. O sea, nada de eso es verdad. Yo tengo otra, tengo otra. A ver, dale. Ella es conductora de streaming. Sí. Pero en realidad está traumada. Es rubia o es morocha. Es castaña clarito. Pero se tiene rubia a dos manos, ¿no? Sí, a dos manos. Tipo, muy tenida con las raíces negras. Tenidaza. Fá, mal. Y en realidad de noche llora porque se acuerda de que una vez le pegaron un pelotazo en la televisión. Y no puede superar ese momento. Es un momento traumático de su vida que le impide tener relaciones, gustar de gente más grande. Porque ese pelotazo le trabó en una edad. Y desde ahí no puede ver personas de más de esa edad. ¡Uy, tengo otra! Ella es conductora de streaming. Sí. ¿No? Y una vez van con el streaming a la costa. Sí. Y en la costa les regalan un buffet llamado El Brisa. ¡Oh, me gusta! ¿Dónde va esto? La gorda descontrola, se cona totalmente y vuelve totalmente cambiada el streaming que hay que cambiar las sillas. No es el caso. No, no, es una historia real. No coincide todo con las partes. No, no, sí. Esas las vería, por ejemplo. Yo tengo otra, yo tengo otra. Ella es conductora de streaming. Vamos que todo empezó así. Hizo un especial de política, pero en realidad su único deseo es estar en la casa de gran hermano todos los días. Claro. Y se la pasa mirando resúmenes viejos y qué sé yo. Y a pesar de que el mundo la empuja a la seriedad, ella desearía estar lavando lechuga. ¡Yo tengo otra! Sí. Ay, a ver. Ella es conductora de streaming. Tiene dos palos y medio de seguidores. Sí. Pero aún así, como que tiene la meta, es Juli Pollo. Como que la proyección allá arriba está Juli Pollo, que es famosa hace un año y por un año más. Ay, Homero. Bueno, es verdad, brother. No seas así, yo no adiero, ¿eh? Falta una que diga que tenía un novio y esa que se fue con otra que... Yo tengo otra. Es conductora de streaming ella. Ella es conductora de streaming. Está elaborada fuerte. Sí, conductora de streaming. Pero en realidad es el camino que ella eligió para tapar la terrible angustia que tiene haber sido dejada por una persona que cree que se cura con alimentarse de aire y con vibrar y con poner saumerios. Y cada vez que se cruza con una florería y huele un saumerio, se baja y los mea. En AFIP no hay un registro en AFIP. No, no hay uno. Mira, hay casas compradas sin un solo registro en AFIP. Tengo otra. Ay, la puta. Ella es la conductora de streaming, pero un día flashea mucho con una peli que ve Interestelar. Entonces se vuelve astronauta, porque ella tiene la capacidad de lograr todos sus sueños en realidad. Sí, claro, muy capaz. Se vuelve astronauta. Viaja al espacio, pero por falta de gravedad se ahoga con sus propias tetas. Las que vengan subiendo acá, le suben al casco y ella trata de explicarles y qué ahogada. Yo tengo otra, tengo otra. Ella es jugadora de fútbol. Sí. Es jugador de fútbol profesional. Está al borde de debutar en primera. Rubia morocha. Es como casi rubia, pero en el fondo morocha. Claro, pero metió tintura a dos manos. Mal. Mucha tintura, pero con mucha agua oxigenada. Tinturazo a dos manos. Todo. Y cuando está por debutar en el partido fundamental, le revienta el peroneo a un compañero en un entrenamiento. Y a raíz de eso deja el fútbol y se convierte en conductora de streaming. Ah, me gusta. Yo creo que iba a ser la primera en jugar con varones, pero por juego bruto, por juego brusco, la descalifican. Me hubiera encantado eso. Red hércula jugar con varones. Acá dicen que la película que tengo que ver es Bridget Jones, que esa hablaría de mí. ¿De qué trata Bridget? El diario de Bridget Jones. Es la que ella se anota en la escuela de derecho y eso, si toda rubia. No. No. Esta es legalmente rubia. Legalmente rubia. Porque con esas pelis no me vas a ganar. Bridget Jones es una chica que tiene más cara de borracha. De depresiva, ¿no? Una actriz que tiene cara de depresiva y borracha, pero no lo es. Guarda. Pero tiene como la cara toda roja. Ella medio hace ese personaje igual. Sí. La dejan. ¿Por qué me dicen que me va a representar una peli y que la dejan, no? Es que se deprime. Tengo que pensar por qué me están proponiendo eso. Ah, y esta es la actriz de Irene Jamie, otro yo. Sí. ¿No? Sí. Sí. No me acuerdo. Sí. ¿De qué trata Bridget Jones? Porque acá estamos... Ella es una soltera que es muy frustrada. La sociedad le informa. ¿Por qué me la recomiendan esa? Que tiene 30 y no está de novia. Es conductora de streaming. No. Y cuando la dejan figurán, se pone un streaming. Igual empieza a trabajar en televisión en un momento. O sea que tiene algo. Es terrible. Reaplica todo. Sí. Viste que antes se comunicaba como vejez los 40, que es una maldad igual. Sí. Es decir, como ya tiene 40, pero no, perdón. Antes los 30. Sí. Ahora los 40, que igual es una maldad. Pero está mucho eso, boludo, en los guiones, como de ya tengo 30. Sí. Porque está en la vida. Y vos cuando estás en 20, es una negación total de los 25 a los 30. Igual te va a decir algo. Y de pronto tenés 30. Jamer. ¿Eh? ¿Eh? Para mí vos decís que antes era ser viejo, no ser viejo, pero se entiende, tipo, uh, ya tenés 30, que ahora ya tenés 40. Sí. Pero yo siento que es algo que nosotros ponemos porque nos fuimos acercando, porque si agarrás a alguien de 20 o de 18, sigue pensando, tipo, uh, este tiene 30 ya. Sí. Nosotros estamos más cerca. Y yo nunca voy a tener 30. Recontra. Porque la verdad que es ilógico ver gente de 20 reírse de los de 30, que yo también lo hice, porque va a tener 30 también. Yo me acuerdo de estar en... Yo no voy a tener 30. Yo me acuerdo de estar en Uruguay a los 19 años, 20 años, y caminar por, a la noche, en la pedrera, lo que sea, y decir, che, boludo, hay gente grande, como de 30 años. Sí, sí, claro. Y decir, y ahora, viste, pienso fast forward, si me escuchó esa persona de 30 años mientras yo lo decía, decir, amigo. Igual te voy a decir, pero te sientas mejor, ese viejo de mierda ahora tiene 40, así que... Homero, ¿qué? Buen punto. Saliste un viernes y estuviste toda la semana encerrado en tu habitación. Uy, uy, uy. Pero me enfermé. Viejo me hago. Sí, sí, sí. Eso es tener 30, es más de 30. ¿Vos me estás desafiando? Viejo me hago de mierda. Porque, en serio, te duermo, te meto en el baúl y te matas en Mar del Plata. Che, nos vamos, ¿eh? Y vas a rellenar una joda. Nos vamos el fin de semana. Nos vamos con Sevi. Con Sevita. Sí, Sevi va a dormir en el auto. Sevitieso. Porque es joven. ¿Qué edad tenés, Sevi? 25. Sos un irrespetuoso. Dos cosas voy a decir. Y te metiste muy temprano en la falopa. Sí, muy temprano. Pero bueno, con el padre. No, mentira. Me va a terminar odiando al papá. Yo sabía que el papá me iba odiando. Chicos, me mandó videos el papá de Sevi. No, mentira. Real. ¿Haciendo qué? Hablándome de que no, que basta de darle esa imagen a mí. ¿En serio? Con mi co-periodista. Real lo gusta. Ay, papá de Sevi. ¿Lo puedo poner? Son lindos. No es feo. No son feos. Papá de Sevi, yo te quiero pedir disculpas por el chiste que hice ayer. Realmente es el humor. ¿Viste? Las reglas del humor. Que yo soy una conductora de streaming. Llegando a los 30. Tratando de encontrar sus propios límites. ¿No es cierto? Esa es mi película. Y bueno, y acá los estoy encontrando. Y te pido disculpas si fue un chiste desubicado. Te cagé. Me hiciste un hijo increíble. No, dígeme. Dijiste, me hiciste un hijo. Me hiciste un hijo increíble. Sí, qué gana de que me cojara. A mí la Marra y el papá de Sevi. No, no, no. Yo quería invitar a Marra. Me hiciste un hijo increíble, le dijo al papá de Sevi. Que está con la madre todavía, ¿o no? Que están desayunando. Está la madre revolviendo el café en el comedor, escuchando esto. Y ahí, de pronto, pum. Dije, hiciste un hijo. Me. Y hoy yo me di cuenta que lo del post 30 no es vejez, es sabiduría. ¿Sabes qué tengo yo en casa? Después de abrir la puerta. ¿Qué tienes? Dos chanclas. Dos chanclas que me esperan para el interior de casa. Eso está muy bien, ¿eh? Eso sí o menos los pisos. Se mantienen mejor. Sí. ¿Entendés? Quito estrés, apenas entro al hogar. Si vos no... No, no, no. Y vos estás sin ojotas. Sí. ¿Te quedás descalzo o en medias? En medias. ¿Cómo, cómo, cómo? No, descalzo me desespera. ¿Vos en cómo? Toda esa costra que se te hace abajo los pies. A mí me da costar en patas. De chica no me molestaba. No sé por qué estaba bastante en patas en mi casa. En medias. Uy, viejita. Prefiero estar en medias descalza. Siento que me ensucio por más que el piso esté limpio. Prefiero estar en medias. Pero ahora que eso es algo de vejez nuevo que antes no tenía, pienso en que las medias se van a ensuciar. Sí, por eso. Me explico. Antes no, tipo de, bueno, la daba mamá. No sé, se lavan. Yo era muy pro medias, pero la gente me empezó a decir se ensucian las medias. Y no se limpian, no sale. Y las medias no se limpian. Menos las blancas. Ustedes saben cómo lo encontró el rata. Ya pensar en las medias es un nivel de vejez. ¿Qué, mi amor? ¿Cómo lo encontró el rata a Eyal una noche en Punta del Este? Y además, tipo, tercera noche en Punta del Este. No, noche 14. ¿Cómo? Viendo Europa, Europa. Viendo Europa, Europa. El rata del aire en 25 porque 24 le toma el pechito ya. Una cuquita. Viste que antes lo ponían en 16 el aire. Sí, se me pegó en 16 y te paqueabas. Ayer dormí con el aire en 16 y te masturbabas. Ayer dormí con el aire en 26. 24, 25. Hay nuevos números en el aire ahora. Estoy muy arriba en el aire. Estoy al borde por el calefacción. En verano. ¿Vos mirabas Europa, Europa? ¿Qué hay en Europa, Europa? ¿Qué estabas viendo? En época había tetitas. Voy a decir que estaba mirando una gran película. Gran película. Que la voy a contar. Que se llama Fuerza Mayor. Ella es una conductora de streaming. Y nos encadenan todas iguales. No, la película. En Suiza. Son suizos, ¿no? Son una pareja de nórdicos. Tipo noruego, sueco, algo de esto. Pareja. Familia ideal. Pero no familia ideal tipo. Familia ideal onda moderna, ¿viste? Él es un chabón deconstruido, piola, copado. Ella es copada. Tiene unos hijos hermosos. Todo. Y van a un all inclusive. Me encanta que la música sea esta. ¿De qué es Rami esto? ¿De Amelie? No, no sé. Me encanta. Del banco. Es la música de película, ¿no? Me encanta. De banco de sonidos. Sí. Y en un momento están en la montaña esquiando. Y están tomando algo en un bar. Che, esto. Todo el inclusive. Millonario, qué sé yo. Ah, esa escena la podemos ver o no. Vale. Se da una avalancha. Es espectacular. Se da una avalancha. Y él sale corriendo con su celular. Y ella se queda con los hijos. Ella le avisa varias veces. Che, vámonos, vámonos. Vámonos. Que está viniendo la avalancha. Él dice, no, no llega hasta acá. No llega. Y cuando llega se salva a sí mismo. Claro, sale corriendo. Y ese es el disparador de la película. El disparador de la película es que ella descubre que en el momento de máximo instinto, él los abandonó y a partir de ahí eso es una crisis de pareja. Como lo de los panes. De Nando. No, no, no. Bueno, no se cuenta. Eso se puede decir. Eso lo contaron ellos. Bueno, pero no se sabe. No es una cosa así. Sí, es una cosa así. No, vos estás arruinando un héroe, estás arruinando un héroe. Nando Parrales, no, Reina, no. Lo contaron en un... Estás arruinando un héroe. No, estás arruinando un héroe. Es una nación, una nación. Es como que me diga que el guasón estaba pago. Que Batman nunca lo atrapó. Es como que Carlitos Pai, Miraló, no colaboró tanto. No existe eso, boluda. Es como que ya se pide al mal eso un grillo. Yo no digo eso, ni pienso eso, ni jamás diría eso. Mi sobreviviente favorito, Carlitos Pais. De hecho... Carlitos tiene la escena esa. Terrible, boludo. Terrible. Él encuentra la cola. No, él no lo encuentra al final. No, él prende la radio. Él prende, claro. No, 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 es que tampoco. Porque viste que van a arreglar la radio para haber de comunicarse y él se queda esperándolos. Esa escena es terrible. Tremendo lo de Carlitos. Carlitos, que se los mandé al grupo, era el menor de los rescatados, ya meritorio. 18 años. 18 años fue el encargado de dirigir el Rosario todos los días. Rezaban con él. ¿Sabés qué importante es rezar? ¿Quién te da la fe, quién te da la esperanza? ¿Quién te da la fe y te da la esperanza? Carlitos Pais. Dos. Aportaba alegría y dulzura, tiraba los chistes, el humor. ¿Sabés qué importante es? ¿Qué importante es? ¿Qué importante es? ¿Qué importante es? Y le enseñó al equipo... Mirá esto, te morís. ¿Qué? Le enseñó al equipo a coser y así hicieron un sleeping bag con la tela aislante del avión para que los expedicionarios lograran resistir las noches. Si él lo enseñaba a coser a todos para hacer a la sleeping bag, Nando y Canessa no hubieran sobrevivido en esa expedición de 9 barra 10 días donde finalmente encuentran al arriero y donde le agarra y se come todos los panes y le da solamente uno a Canessa y después el arriero va y avisa que están los sobrevivientes. No hubiera sucedido sin la sleeping bag de Carlitos Pais. Carlitos, siempre confía en vos. Son mi sobreviviente favorito. Siempre lo vas a hacer. Impresionante. Impresionante. Lo de Carlitos es impresionante. ¿Viste? Lo de todos es impresionante. Nene, ¿pueden mirar ese documental? Sí. Y al, míralo. No voy a mirar. ¿No te apasiona? No. Sí, me apasiona. Me recontra apasiona. ¿No les apasiona la pasión? La pasión. Apasionado por apasionarme por pasiones. ¿Te apasiona la pasión? Claro, vamos a amar el amor. Ay, chicos, ese cartel le debería haber puesto al chico. ¿Te apasiona la pasión? ¿Te apasiona las pasiones? Párenle, ¿cuelgo el cartel? Colgale el cartel. A ver, dale. Hay que corrucarlo del otro lado, ¿no? ¿Qué decía al final, Juli? El cartel dice... Hola, chico misterioso. ¿A dónde vas cada mañana? Nati. Putito. No, pará. Ah, ¿no? No sé qué decía eso. Pará. Hola, chico misterioso. ¿A dónde vas cada mañana? Nati. Claro, porque queremos saber... Y un besito. ¿Por qué pasa por acá, no? Espero que no me responda a trabajar porque lo bloqueo. A ver, lo voy a pegar. Abandonar a mi hijo. Va a poner. Pónchamelo. Pónchame esto. No hacerme cargo de mis responsabilidades estoy yendo. Ay, mirá qué lindo cómo te caen las... Estos son como... Es como un decorado de torta, ¿no? Lo que está cayendo. Sí. Ah, va ella. Va ella en persona. Va ella en persona, pa. No es que va un Susano. No, va ella. Atención portales, ¿eh? Ay, chicos. A ver. Ay, qué hermoso día para encontrar al amor de tu vida, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Ay, Dios. No vuelve. Mamita querida. 30 años, ¿eh? Mirá que venimos hablando los 30. Ahí va. Ahí da otra vuelta. Da otra vuelta, ¿no? Sí, otra más. Tan oscura la esquina siempre. Tipo, la calle no. Dale, estúpida. Pon el cartel, pelotuda, que tenemos a su programa. Pará, dejá, la está enamorada. No, no, no está enamorada. La está enamorada. Es una injusticia. Ah, por eso son flores amarillas. Claro. Buenísimo. A mí el otro día trajo un cartel que decía, dejo a mi dorima si me decís que sí. Unas guarangas me tocan a mí. Unas guarras. Qué raro. Esto parece hasta al lado del cartel cuando lo agarra. La verdad que Nati está completamente moldeada por Chris Morena. ¿Quién no? Yo. Todos más 30 estamos moldeados por Chris Morena, chicos. No, eso dicen los que están moldeados por Chris Morena. Yo tengo moldeados por Goku y Vegeta. Sí, el Freezer. Y el planeta Namekusei. Sí. No, no, te pusieron una nube, Homero. Homero, no seas así. Te pusieron una nube, una nube negra. Alguien de este equipo se merece encontrar el amor. Alguien se merece ser feliz. Homero. ¿Por qué no te alegra que sean a ti? Este fin de semana vamos a encontrar el amor. Mentira. Es mentira. Es mentira, puede ser que es mentira. Esto mentira, ya no está. No, escuchen. Tengo unos audios de Homero. Muy cuestionables. No, bueno, pero no es para acoso. ¿Verdad que los voy a chequear? No es para el aire. Borrá los otros audios. Borrá los otros dos audios. ¿Se arranca? Guarda la tupida, porque le dije borrá los dos audios. No, no puede ser. Me quedó tan agudo. Es pero, a ver. A ver, lo voy a poner. Ay, Dios. ¿De acuerdo con el sucio ese que te dejó un cartel en el vidrio del programa en absoluto? No, pero no es para el aire. ¿Quién sabe? Mañana acá has dejado un cartel y lo atropellan. Acá. Y se termina todo este drama. ¿Puede ser? Puede ser que echaba un pedo de un cartel y camina una cuadra, está cruzando Juan B. Justo, plá, lo atropellan. Se termina esta pesadilla para siempre. Se termina para siempre. ¿Quién sabe? Capaz hoy se está comiendo unas vainillas mojadas en té con leche, por la cara de freak que tiene. No creo que meriende algo mejor. Y, no sé, sale la abuela de atrás porque él vive con la abuela. Eso es lo peor. Uf, horrible. La abuela tiene la casa. Carlos se llama él, un hombre de mierda. Y la abuela le dice, ¡Carlos! Y él está comiendo una vainilla y se atragante y muere. ¿Cómo muero? ¿Puede pasar? A ver. Encima hay que tener en cuenta los peligros. Nosotros jodemos cartelín, cartelito, cartelito, pobrecito, el bobito de cartelito. Pero yo escuché un programa en la televisión de Eslovaquia que un chabón iba pegando cartelitos. Homero, mirá tu vibra. Se levantó la conductora y desapareció para siempre la conductora. En este caso es real, lo dije, en Eslovaquia. A un ático o algo así. Pero es Eslovaquia. Además me dicen que estoy celoso. Que cada vez no es celoso. O sea, no tiene... No entienden que nada que ver, que es preocupación por el programa. O sea, la gente va a creer que todo el mundo que pegue cartelito le damos bola. O sea, es una... ¡No puedo creer! A mí me parece un poco mucho. Aparte que me escribas una... Que me mandes audios para... No me respondiste nada. Para decirme eso. Es que me siento un poco... No respondió nada. Siento que te estás metiendo un poco en mi vida privada. No, no, bueno. Yo solamente estoy preocupado por una amiga. Una amiga. Te agradezco la preocupación porque sé que lo haces desde un buen de gente de Arreamos y eso. Está bien dicho, güey. ¿Dónde? ¿Sabés que acá hizo media cuadra y dejó otro cartelito en radio con vos para María O'Donnell? ¡No! Está en urbana, María O'Donnell. A ese level. Sebi, no lo pegues tanto porque no lo va a poder sacar o va a quedar ahí tan... No, tiene que ser más sacable. Más de arriba, bro. Se va a romper todo. Ponerle tirita arriba. Chicos, ustedes dicen que opción A no viene. Opción B viene, se lo lleva y no deja nada. Opción C viene y deja algo. Opción A no viene. Para mí no viene. No viene. Pero estaría bien que no venga. No estaría bien que no venga. Para mí le pone un poco de... Le suma misterio. Lo que sí me sorprende es que nunca me... No me mandó ningún mensaje. Siento que está jugando... Eso está bien. Siento que está jugando. Siento que está jugando conmigo. Está bien que no te mande mensaje. Ya está, Sebi, está la concha de tu madre. Sebi, no lo va a poder sacar. Basta, boludo. Déjate hinchar los huevos. ¿Tienes una gana de que no lo saques? Sosomero. Sí, mal. Otro Sebi, otro celoso que está tirando ahí mala vibra. Bueno. No, 11, 22, 44, 65, 42. Me gustaría que nos manden cosas más 30 que se dan cuenta que ya están en el más 30. ¿Me explico? Me gusta lo que decís. Yo estaba pensando, por ejemplo, repito, perdón, 11, 22, 44, 65, 42, esas cosas más 30 que te llegaron que ni siquiera sabías que uno podía sentir o atravesar. Bien. Y ahora te pasan y decís, claro, si estoy llegando a los 30, Rey. Buen día. Que a veces llegan con anterioridad. Sí, Rami, buen día, corazón. Saben que a mí me está pasando mucho algo con lo que estuve peleando el último tiempo, que es el disfrute de la mañana. Yo siempre fui una persona muy nocturna, ¿viste? Como la productividad venía de noche, hacía las cosas de noche. Y ahora de repente siento que no hay nada mejor que levantarte y tener un ratito a la mañana. Me parece mágico y siento que es un poco de viejo. Sí, es de viejo. Sumo, Rami, porque a mí me está pasando, me cuesta un poco, yo soy bastante nocturna también. Pero como que me cansé de salir tanto, creo, siento, sospecho. Y bueno, el fin de pasado, en vez de salir el sábado, dije, me voy a dormir, mañana lo voy a disfrutar. Y no me lo creí, ¿viste? Y el domingo al final me levanté a las 9 de la mañana, me pasé tan bien, me vi un documental de la Sociedad de la Nieve. Cada uno disfruta como quiera. La persona que tiene unos consumos súper diversos. Me vi un documental de la Sociedad de la Nieve, me fui a comer con mi tía, boludí, dormí, siesta, hice mil cosas y lo disfruté muchísimo. Es que cuando no salís, el momento en el que no estás saliendo te da culpa. Te cuesta muchísimo. Pero cuando el otro día te levantás, vos no salir, te das cuenta lo lindo que es no haber salido. Sí, y el momento de no salir es lindo, o sea, es difícil ese día, esa noche. Pero el momento que ya estás en tu camuki, vuelve a ser lindo ya. Decís, mirá si yo iba a estar ahora fumándome el séptimo pucho de la noche, el tercer fernet. Y además te levantás al otro día con una entereza. Porque no es solamente que te levantás al otro día y tenés un día por delante, que ya no es poco, porque cuando te levantás hecho pija, el día tató negro, todo es sobrevivir. Depresión. Es que te levantás completamente renovado. Te levantás en condiciones de afrontar un domingo. Y te voy a decir algo, el contraste de levantarte con un domingo con resaca, que es obviamente tremenda esa diferencia. Pero encima, como bien decís, te levantás mejor que un martes, que un miércoles, porque te levantás sin alarma. Claro. Ese es un día único. Y tenés por delante la nada, pelotudear, hacer planes que te gusten, tomar café. Igual, ya lo hemos dicho acá alguna vez, nosotros somos defensores de que uno con resaca tiene que levantarse y activar. Sí, me viene funcionando. Lo que no me viene funcionando es que esa noche, si es un sábado, no puedo, llego muerta. Me pasó en Punta del Este. ¿En qué sentido? Salimos el viernes, el sábado fingí demencia, activé hecha verga, fui a la playa, me metí al mar y a la noche no llegué a recuperarme. No, no, no es para eso. Para mí no va tanto a poder meter doble salida. Es entender que quedarte durmiendo no va a resolver nada. Claro. Es que si te la pegaste y te levantás al otro día hecho pija, está bien hacer el esfuerzo de salir, porque ese acto que vos hagas, por más que te arrastres, para cuando vuelvas a tu casa, vas a tener un poco más de sueño, vas a dormir mejor, vas a tener más ganas. Si te viviste todo el día siendo un parásito encerrado, qué sé yo. Aparte te empieza eso también, muy más 30 que te empieza a doler el cuello y la espalda de estar acostado. Ya, llegás a la noche y estás de mal humor y vas a hacer lo mismo que ya hiciste todo el día, como que el acto de acostarse no es un acto novedoso de lo que ya hiciste el resto de los momentos. ¿Pero te pasa eso? Dolor de estar acostado. ¿Cómo me puede estar doliendo el cuello de estar acostada cinco horas? Y sí, doña, porque tenés el cuello así. Sí. Para mí hay un momento igual, muy más 30, que es aparición de algunos ruidos, sobre todo a la hora de pararse y sentarse. A mí me pasa con las escaleras, me hace ruido la rodilla. Ay, yo cada vez que me levanto y hago ruido, digo, por favor, ojalá me levanten mute, ojalá me levanten mute y me levanto y hago como, ah, digo, la concha de la lora. Ah, ruidos internos. No, de, de, ah. Sí. No, yo el otro día estaba subiendo la escalera en lo de mi tía, que tiene una escalera para llegar, el domingo fue justo, donde estaba conectando con mi nueva edad. Y empecé a escuchar un ruido que dije, ¿son mis rodillas o mis zapatillas? Tipo, empecé a hacer como, a ver. ¿Qué? ¿Eso serán las dos opciones? Sí, porque era como un ruido que podía ser zapatilla como, no sé. Y sabés que no lo descubrí, pero me mata pensar que ya mis rodillas hacen ruido. No, yo igual mis rodillas hacen ruido, cuando bajo a sentadilla lo escucho. Sí, bueno, por eso para mí los gimnasios tienen música, por eso. Para tapar los ruidos de los huesos de la gente. Puede ser. Es lo que realmente creo. Puede ser. ¿En qué sos más 30, Homero? Estamos hablando de la consigna, omitis. Es cosas que te hacen dar cuenta que ya tenés más de 30, brogra. Ya la ves en el horizonte, la ves venir. Y que era todo verdad. Otra de mis aventuras, bueno, como ustedes saben, uno de mis mejores amigos es el Rata Martín. ¿Cómo? El amigo de Igal, él. Fue amigo de Igal un tiempo, es cierto. ¿Cómo fue? Pero encontró nuevas etapas. Pero yo siento que seguimos. Ayer me dijo, si no venís a Mardel, no voy. Van a ir a Mardel. ¿Te dijo eso? Vamos ahí, juntos. Para, van a Mardel. Vamos con vos igual, todo bien. Si querés podés sumarte. Tranquilamente. Pero, ¿por qué me...? ¿Por qué te dijo? A mí me dijo como que estaba confirmado. Necesito que vengas, brother. Son mi bro. Y en un momento le dije... Me salió la atención porque cuando yo bandé en el grupo, che, le jode que vengo, Mero, Rata me dijo, yo ya lo había pensado, para mí es muy buena esa. Dije, guau. Bueno. Mirá, se ve qué está pasando. Es mi nuevo amigo. Es así. ¿Van a ir real? Porque yo voy también. ¿Te llamamos? Dale, Omi. No, no, sí. Obvio. Estamos decidiendo también. Es un domingo. Pero si la pasamos, reviene en Punta del Este. ¡Re! Bueno, yo, por ejemplo, con el Rata, en un momento le dije, estaba fría el agua, me metí hasta la cintura y le dije, un día sos grande, y otro día empecé a disfrutar de esto. Y empecé a hacer montoncitos de agua en los hombros, en el rostro y en la nuca. Se sentía tan bien. ¿Te gustó la sensación? Sí, me gustó. Realmente eso es lo más jubilado que te escuché en mi vida. Me sumergí. En mi vida escuché tantos aportes jubilatorios como contar que te mojaste hasta la mitad. Pero, bro, me sumergí primero, pero después ya me había secado afuera, ¿entendés? En mitad para arriba. Y dije, esto necesito una refrescada y nada más. No quiero volverme a meter. Y lo hiciste. Fondo de garantía de sustentabilidad. Y después, ese mismo día, fui a caminar por la playa con Natalia y caminan por la playa de grandes. Y yo parame. No es de chicos. No. Me paspé. De chicos es robar en la playa. ¿Eh? O vender pulseritas. Vender pulseritas, distraer al heladero y que otro le manote dos helados. No. Lo normal, lo normal. A mí nadie hace eso. Lo básico. No es normal ni básico. Eso hizo rato en Tailandia y terminó preso. Mirá. Yo hacía mucho de alejarme de mi familia, decir, me perdieron, que me suban a cococho, aplaudan y cuando aparecía mi viejo decirle, ¿por qué me abandonaste? No. Y todos mirándolo y decían como. Ay, Homero. Ay, el petinato abandonó a su hijo. Homero. Es una linda. Homero. ¿Eh? Como Marge me sale, ¿viste? Uy. Mirá la mía. Mmm. Homero. Es espectacular, ¿eh? Ay, quiero vomitar. Uy, ah, bueno. Listo. Me puse a pensar que si el chico no pasa, me va a dejar recontra expuesta. Lejé un cartelito y no va a pasar. No va a pasar. O sea. No va a pasar. ¿A qué hora pasó ayer? Más o menos, para que sepamos. Yo me piqué, fue tipo un poquito antes de las nueve. ¿Eh? Nueve menos diez. Nueve menos diez. Ah, bueno. Chicos, es obvio que me va a dejar plantada y yo voy a quedar como una recontra pene mal. Sí. No, no somos una recontra pene. No como ahora, que estás quedando como una recopada súper exitosa. No, porque quedó reculto. Chicos, si ustedes lo ven pasar. Si pasa, queda reculto igual, ¿eh? Escuchen, si ven que está viniendo, hagan un gesto. A ver si esta vez lo llegamos a ver. Igual no sé si quiero que se le vea la cara a mi futuro novio. Buena jeta. ¿Tiene linda cara? Tiene linda cara, no. Medio Jason Statham. Yes. Es medio por ahí, ¿o no? ¿Quién es Jason Statham? El de... El transportador. El transportador. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan del transportador del colegio? ¿Eh? La reglita que era así. La estamos asociando con una libertad. No, ya estamos muy locos. Que usabas con el compás que ahí marcabas los grados y a partir de ahí veías cuándo tenías que abrir para el ángulo. Qué malo que era yo en todo eso. Yo era bárbara. Yo era malísimo. Me encanta, quiero jugar a eso ahora, de hecho. ¿Quién tiene un compás? No era un juego. No, no, era literal. Bueno, pero para mí era como un juego. Me la llevé. Chicos, cada vez que veo una sombra pienso que puede ser el chico igual. No está mal de ese tampoco. La opción B tampoco, pero se hizo medio el... Sí, sí. Se hizo el capo, ¿no? Pasó el langa style. Igual... Te dejé de ovular ya. Ah, se sacó los auriculares, me buchonea él. Pero sí, ahí no. Ah, sí. Ah, menos mal. Me interesó. 11, 22, 44, 65, 42. Hoy viene tu hermana. ¿Qué? Hoy viene tu hermana. Hoy viene mi hermana. Tamara Pettinato va a estar acá con nosotros charlando un poco de esto de los más 30. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Tres. 32. Muy bien, vamos a estar charlando de esto con Tamara Pettinato. Creo que cumplió 40. Es que cumplió 40. ¿Te acuerdas el año que nació? Eh, no. 39, dicen. No sé que tiene más 5 más que yo, así que 40 cumplió. Dicen que 39. 39 cumplió. ¿En noviembre de este año cumplió 40? Ah, mirá. ¿Quién? Bebo. Tu hermana. 40. Total, Tamara. Más hago que yo de mi hermana. Ah, es más grande, Tamara. Directamente, sí. No sé, ¿vos decís que parece a Omix más grande? No. Otro día en Punta del Este, ¿sabés qué hice? Elegí, porque yo lo cargo a él, pero tenés para elegir o Avengers, una de las Avengers que no vi, o Forst, que es un policial eslovaco. Y me vi el policial eslovaco divino, lento, como él solo, mucha toma de la montaña, mucho cuerpo atado con un montón de hilos colgando y que es un simbolismo. Ey, pero no pasa nada que sea. Estará pensando el asesino. No importa que sea medio lento, si total la vida ya pasó. Claro, por eso ya está. No sé, no estoy perdiendo nada. 11 de 22, 44, 65, 42. Audio, a ver, hola. ¿Cómo andan? Increíble, buen día. Yo me doy cuenta de que superé los 30 monedas porque mi yo de hace 15 años atrás podría tomar mucho más alcohol de lo que toma el geronte de hoy. Geronte. Así que bueno, nada, una disminución en el consumo de alcohol me marca mis 30 años. Y en el ritmo para hablar, pa. Bueno. Yo no sé si tengo una disminución en el consumo de alcohol. Un audio y lo cachetea. No, no, se va a escribir nadie. Pobre hombre. Y es verdad. Estaba hablando, estaba re horreo. Dale, chancleta, levantate. Lo que sí tarda mucho el post 30 es la recuperación post alcohol. A mí eso me pasa. La recuperación post alcohol es. Pero igual me dijeron, yo tengo 29 todavía, me dijeron que a los 35, todo en peor, yo digo, ¿qué tanto puedo empeorar si yo realmente después de salir ese día quiero morir? Me dijeron, no, porque te empieza a pasar eso mismo dos días. Sí, son dos días. Claro, a mí eso no me pasa aún. A ver, son tres. Yo tengo uno muy de verga y el otro ya sobrevivo. O sea, tener dos de verga me parece como gravísimo. Y lo que me hace sentir que estoy grande, que soy más 30, es que ya hago cuentas y hace muchos años que hago mucho las mismas cosas. Que nunca te pasen la vida. Uh, totalmente. Ya elegiste en tu vida. Empezás a decir, bueno, este es mi restaurante preferido, yo como acá. Sí, no, o tipo, mismo desde, boludo, esto de salir los sábados y tomar mil fernets y fumar mil puchos y luego hace 15 años, 14, es mucho tiempo, ¿entendés? Para esa vida inmunda. Sí, sí, sí. Tipo, siento que cuando sos más chico, todo cambia muy rápido. Estuviste cinco años en el colegio, cinco años no sé qué, tres en la facultad. Ahora ya hace 15 años, 13, 12, que hay cosas que se mantienen, que juega el fútbol, hay ciertos grupos de amigos, ciertas cotidianeidades. Digo, fa, boludo, qué vieja estoy de mantener algo hace tanto. Pasó mucho tiempo, es verdad. Pasó mucho tiempo. Hay una cantidad que aparece, el otro día alguien me dijo, ¿hace cuánto era amigo de Rata o de Logan? Sí. Y hice cálculos, esperando decir, 10 años. ¿Y cuántos eran? 20. Claro, boludo. Son 20. Está viejo mal. 20 es. Son 20 años de amistad. 20 es toda una persona que no nació y no cumplió 20 y yo ya pasé todo ese tiempo con alguien. La gente de 20 es adulta. Claro. La gente de 20 puede dar su conocimiento. Rata es más grande que vos. No. Rata es más grande. ¿Quién me mandó, no? Amo. ¿Rata es más grande que vos? No, es más chico por unos meses. Ok. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2, audio. Buen día, increíbles. Aguante el full más 30. El club más 30. Los bares, según si tienen banquetas donde no te entran el culo y te cuelgan los pies o un bar que tenga sillas como la gente. El respaldo. Por eso yo no le digo vejez y no sabiduría, chicos. El respaldo. Es más sabio. Yo este verano fui con una reposera en el baúl. Yo también. Con una reposera piola. La disfrutaron todos. Fuiste con una buena reposera. Una mecedora de viejo, literalmente. Casi una camita completa me llevé. Mal. Y fui al mismo río Quilpo que fui toda mi vida. Pero esto me fui con reposera. Ya no romantizo una piedra, una alfombra tirada, un pareo tirado arriba de un camino. ¿Entendés que decís? ¿Qué mierda? No, tengo mi reposera echado. Es que para mí cumplís 30 y la palabra respaldo te aparece en el cuerpo como diciendo esto no es un accesorio. Las banquetas son así, es verdad. Yo me voy de los lugares. Yo también. Hay banquetas que realmente te empieza a doler el culo. Aguantás una hora, el culo, la espalda, la cintura. Igual yo creo que hay otro nivel de vejez que es y no todas las sillas con respaldo me resultan cómodas, ¿me explico? No, pero ya que tenga respaldo es... Yo me encontré yéndome diciendo, yo me voy, me voy, sí voy a activar. Y después digo, ¿por qué me estoy yendo? Si esta puta silla fuera más cómoda me queda una hora más charlando y me pido otra cervecita. Qué bien cómo te llevaste esa reposera a la playa, ¿eh? Para mí hay algo de sentarse que tiene mucho que ver con la vejez, que es aprovechar cada momento que haya para sentarse. ¿Se vieron esas personas que cuando vos eras chico y dabas vuelta por un shopping, ponéle, estaban sentados y no los entendías. Yo creo que ahora los entendí. Como a cada oportunidad que tengo me voy a sentar. No, a mí me pasa lo mismo tipo. Me acuerdo que lo hablamos con Fer Dente. Me acompañó a fumarme un pucho allá en un restaurante en Punta. Sí. Yo apenas salgo, estábamos sentados comiendo. Me paro, salgo y me quería sentar a fumar ese pucho, ¿entendés? Obvio, sí. Pero es grave eso. Me ponen mal, chicos, porque no hay vuelta atrás. Está bien, está bien, está bien. Es sabiduría. Es sabiduría. Estar parado al pedo es estupidez. Y la juventud es estupidez. Qué lindo. Y jódense ustedes que dicen, no, yo soy joven, tengo un mundo por delante. Sí, pero sos más boludo que yo. Sí. Yo ya pasé por ahí. Yo ya lo hice. Quiero decir algo que para mí pasa que es, uno cuando tiene 18, yo me acuerdo que yo cuando tenía 18, 19 y había empezado a salir con Luz y estábamos de novios, ella tenía sus hermanos de 28. Tenía hermanos que le llevaban 10 años. Y los hermanos me hablaban de esto mismo. Sí. Y yo decía, ay, mirá, sí, pero mirá si yo a tu edad me voy a estar, voy a estar estando más tranca, no queriendo salir. Como que los tomaba tipo altos abuelos. Y un día pasan 10 años y haces exactamente lo mismo que te dijeron. Y es como que ni siquiera hay que pelearlo con los chicos 18, solo hay que esperar. Y no reñeen, ¿eh? Cuando estás llegando a las 30, 31, por ahí, no, no, no podés, no podés remar para otro lado. Es imposible. La vas sirviendo en el horizonte, venir a la vejez, va viniendo de a poco, y vos tenés que dejarla y aceptarla. No hay nada para hacer. No hay que sacarla, claro. Tienes que sacarla. Es como la muerte. Es como la muerte que no se puede esquivar. Claro, totalmente inevitable. Es un aviso de la muerte la vejez. 11 de 22, 44, 65, 42. Vamos a escuchar una audida de Lé. Un día increíble. Síles, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Y un poco a mí me pasa lo que comentaban más temprano en el tema de las medias. Siento que ahora las medias mías son un tesoro. Y yo siempre he sido una persona que no tiene ordenada la pieza y ahora suelo tener toda la ropa ordenada simplemente para que no se me pierdan las medias. No escuché porque ya me vino a decir secretos. ¿Ellar, por qué le fuiste a decir secretos? Porque yo le quería consultar. Sí. ¿Qué dijo el señor del audio? Me da pena que no lo escuche. Lo de las medias. Porque ya él me vino a decir secretos. Que necesita tener las medias ordenadas y la ropa ordenada ahora. Ah, sí. Antes era todo un despilote. Yo todavía eso no lo cambié. La verdad que el placar es un... De adolescente. Parece explotó una bomba. Voy a decir algo. Y es aún peor porque es un placar de adolescente sin una madre que lo esté ordenando. O sea, es... Perdón, Omi, no quise. Se murió hace dos semanas. No se murió tu mamá, Homero. Se murió hace dos semanas. No se murió tu mamá. No. Y aparte vos a los tres días que se murió mi abuelo dije perdí a mi abuelo y me dijiste dónde lo buscamos. Se murió mi mamá. No, no se murió. No se murió pero ni cerca aparte. No, no le pasó nada. Lo voy a agregar a WhatsApp todo. Lo voy a agregar. Claro, como es la desbloqueada. Lo voy a agregar a todo. Sí, dale charla. Mandále un mensaje a tu vieja. ¿Qué ibas a decir ahí, Alf? No, que yo tengo ordenada la ropa por color. No, ¿estás hecho mierda? Las remeras y los pantalones. Vos ya tenés 50. Ya está, ya no hay nada detrás de eso. Falta ir al Museo Renault a tomar un feca o no. Está bien eso. Falta directamente entrar a un restaurante pero a pedir café. Sí. ¿O no? Ya está. Volví de Punta del Este y había que ordenar la ropa y la ordené por color. Chiquito, Dios. ¿Saben algo más, 30? Pedir un café, vos de comer. No, es lo más grande. Sí, como re chimuzzi. Y porque son todos viejos, vos de eso lo decís. Es lo más grande que hay el café. Sí, no digo que no, pero es de viejo. Tipo, terminé de comer, están para un cafecito. ¿Qué? Tipo, lo hacían mis padres, mis abuelos. No, pero además el cafecito viene porque estás casi durmiéndote en la mesa. ¿Entendés? Claro. El cafecito es como para manejar hasta casa. Ah, ¿eso? Eso es lo triste. Mi papá es muy de dormirse en la mesa. Esa es la próxima etapa de la vez que es igual. La vez, la vez, me duermo en la mesa. Es la que volvés a cuando tenés ocho años. Sí, ya tenés ocho años o no. Cande, una vez estábamos cenando. ¿Te acordás que comimos una cantidad estofado de cordero que yo al mozo lo veía triple? Y dijo, ¿vamos a ir al casino? Y le preguntaba, ¿por qué? Porque habíamos hablado de ir o no ir. Porque si vamos, me pide un cafecito. Ah, y la amo. Cande, qué rock and roll, ¿eh? Qué manera de rockear la regna. Es Axel Rose. A ver, vamos con un cafecito. Con otro audio. Buen día, increíbles. Y mirá, para mí pasás a ser un más 30 cuando pasás de comerte una docena de empanás a comerte solo tres. Está bien lo que dice, porque yo en la secundaria me acuerdo. Yo me comía seis en un momento más. Que una vez nos subimos a un ascensor con mis amigos, cada uno con una pizza grande en la mano. Sí, porque era la de seis pesos. ¿Se acuerdan de la pizza de seis pesos? La de Uguis. Chicos, se llamaba pizza de seis pesos. Se llamaba así el lugar. No, yo comía en Uguis. Fábrica de pizzas. A Ugui le entré. Fábrica de pizzas era esa, ¿no? Seis pesos salía la pizza. Sí, sí, sí. Bueno, vos no me contabas si te escapan los pedos en la cama. No. Pero te lo estoy contando como a vos. Vos no me dijiste, que dijiste la palabra petunes. ¡No! Me dio mucha gracia de que se me escapan los petunes en la cama. Te dije los pepis. ¡No! Y me parece como que es re feo. Se te caen los petunes en día. Coni, no te rías así, boluda. Vos tampoco. Son cuatro o cinco pepis, pero que a veces ni me doy cuenta de que se me escapó. Claro. Entonces, es muy común que estás viendo una peli o algo, cuando se está quedando dormido se le escapa un petún. Y eso es porque ya... Y se despierta. Sobresaltos. Se despierta con el petún. Claro. Se despierta con su propio petún así como... No, y la vez pasada pasó que estábamos ahí y me dijo, vos te cagaste listo y no se puede ser. Y ahí me di cuenta que... Ya no saber si fuiste vos. Y le digo, mira, si no fue nadie, fui yo. Así que si por descarte... Está hecho mierda. Ya no recorría nada. Porque además ya no es más 30, lo que estamos diciendo es más 70. Qué asco. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2, audio. Hola, increíbles. ¿Cómo están? Soy Carito. Ahora de más 30, me gusta la joda de día. Antes salía hasta las 7, 8, 10 de la mañana. Y ahora quiero que el festival o la joda... Termina a las 12 de la noche. Me gusta mucho la fiesta. Estaba durmiendo en mi casa y al otro día tener todo el domingo libre y no estar fisura y arrancar el lunes hecha mierda. Igual vejez o no... Tendría que hacer un gran acuerdo nacional. Sí. Coordinado, con voluntad. Con cadena nacional de Javier. Todo, todo. Uniendo las partes, que la juventud se comprometa, que los boliches también. Que entre todos hagamos un pacto de salir a las 7 de la tarde. Que el boliche abra a las 9 de la noche. Y que la fiesta termine a las 12. Es innecesario. Ay, ay, son muy exagerados. No, no, es que tenés 30. Yo digo correrlo a las 11. Que la fiesta termine a las 2. A las 2. Oye, tenés 30 años, no es para todo el mundo eso. No, no, no. La asterofil no es para todo el mundo. El pibe de 19 no quiere una asterofil. Salir a las 3 de la mañana a entrar a una fiesta no tiene sentido. A las 7 de la tarde estás jugando a la pelota al pibe de 19. No tiene sentido jugar a salir a las 3, entrar a un boliche a las 3 de la mañana. No, eso sí que no tiene sentido. No. Quizás a las 9 exageraste. Bueno, a las 11. Disculpate, disculpate. Me disculpo. A las 11. A las 11. Que se entre a las 11 y que la fiesta termine tipo 2, 3. Y vos, a las 4 estoy durmiendo. Es que, ¿sabés lo que me pasa a mí? Para mí a Homero le puede pasar, si lo agarrás medio desviado. ¿Eh? A las 2, 3 termina el boliche y con Homero empezamos... ¿A dónde vamos ahora? ¿Dónde sigue? Porque hasta que no sale el sol y ni así, uno se vuelve. Si uno la ha seguido con sol a las 8 de la mañana. A las 3 que todavía la noche te permite hacer cosas en la oscuridad. Todavía que te da la sensación de abrazo estrellístico. Yo no me voy a ir a Domí. Sí. Pero cuando vos sepas que te la pegaste... No hay forma de yo abandonar una fiesta que está en funcionamiento. No, pero termina la fiesta en el plan de IAL. Terminó, terminó. Bueno, hay otra. Hay otra. Hay otra sucediendo allá afuera. No hay after. Yo ya planteé esta teoría, que es que la noche dura 2 horas. Sí. Esta es la teoría que yo dije el otro día. La noche real dura 2 horas. Solamente es cuestión de correr esas 2 horas para más temprano. ¿Cuáles son las 2 horas que duran? Las 2 horas que duran son las de 3 a 5, 2 y media, 4 y media. Esa es la noche. La fiesta, vos cuando decís salgo, salís de 2 y media, 4 y media. Lo anterior de la previa, el resto es volver. Hace poco, no tan poco, salí con una chica muy, muy, muy bella, pero que había algo que no me gustó y no quise pasar a tener relaciones sexuales. Y fue la primera vez en mi vida que creo que dije, o estar en mi cama, dormir bien, mañana estar bien para el programa, o entrar a culear. Está diciendo que somos 30, que en otro momento sí o sí culeados. En otro momento sí o sí culeás, ante la oferta sí o sí. Ustedes, rancias del orto. No sé si estoy para esto, la verdad. ¿Y tú se no culeaste? No. ¿Y dormiste bien? Y dormí bien. Lo bien que se duerme cuando no se culea. Porque esto hay que decirlo también. Lo bien que se duerme. Lo bien que se duerme cuando no se culea. Hay algo del estilo que a mí me está empezando a pasar, que me empiezo a dar cuenta cuando... Uy, 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 uy. No, lo quiero formular. Guarda. Como que estoy más piqui con algunas cosas frente a la idea de salir con alguien. Selectiva, quisiera decirlo. Sí, como que en otro momento digo... Sí, gracias. Gracias, señor locutor. Como que en otro momento, capaz que, bueno, un pibe que me parece atractivo y que digo, ah, sí, fue copado, ya me di suficiente. Y ahora digo, sí, pero siento que la charla no fluyó. Está como que me pongo más, realmente me pongo a pensar en cómo va a ser esa experiencia, en ese momento, hablando con esa persona. Y digo, ay, no sé si me va a dar tanto. ¿Sabes qué? Me bajó. Y en otro momento iba al fracaso directo, ¿entendés? Claro. Iba con lo poco que tenía y ahora es como que me adelanta ese fracaso. Quizás está mal, ¿no es cierto? No. No me dejo sorprender por la vida. No, me parece que la vida no te va a sorprender tanto ya. También pasa eso. Uno vive muchas experiencias y la vida te va sorprendiendo cada vez menos. No, y aparte la cita es un laburazo una cita, como para salir a revolver una cita. ¿Y es? Cuando uno tiene mucha energía, mucha voluntad, está bien, pero en un momento... Sí, pero hay que tener citas, lo dice Lucía Númer todo el tiempo. Ah, otra más 30, la última vez que me rompieron el corazón duró seis meses. Y la anterior había durado como dos años, ¿entendés? Era toda una exageración. Igual seis meses es un montón, ¿eh? Bueno. Seis meses se echó pija. Es normal, es normal. Ay, chicos, la vida es muy cruel. Seis meses he hecho verga. ¿Vos cuánto estuviste? No, eso. ¿Seis meses? ¿En tu único novio? Sí, pero pensé que era un montón. Sos de piedra. Sos de piedra. El primer amor es para darle dos años de terapia. Yo sé que era mucho yo. Yo cuando me rompieron el corazón, la última vez y la única que tengo registrado, un año de arrastrarme y un año más de infinidad, de gatear. Sí, un año de gatear. Un año de gatear. Yo te hablo de que te arrastrás, el otro ya gateas y el tercero caminas. Sí. Para mí que ustedes cuando dicen arrastrarse es tipo, no jugaba tanto a la play, boludo. Yo te digo de estar, que no podés comer, que adelgazás porque no te entra la comida. No nos tenés idea. No querés ni salir porque tenés miedo que la resaca te deprima tanto, porque ahora estás solo que ni salís. No querés hacer el plan que no querés dormir sola. Decís a tu hermana que venga a dormir porque no querés dormir sola en tu casa. Esa es línea. Esa es línea. Dale, ya. Los varones no sufren así. ¿Qué? ¿Cómo no? Basta de los varones, no. You don't have heart. Basta de los varones. Los varones no tienen. Los varones sufrimos más. No sufren de mierda. Porque sufrimos tarde. Porque las mujeres la ven venir. Eh. Se dan cuenta lo que está por pasar. Yo no vi venir una mierda. No, bueno, que se estaba agarchando a otra persona. Primero, respeto ante el dolor ajeno si te estoy hablando que fui muy triste. ¿Eh? Segundo. ¿Eh? ¿Segundo? No me cagó. ¿Cómo? Bueno. ¿Y qué hizo? Después estuvo con otra persona. Después, digamos, a cinco minutos. A los cinco minutos. No. A los... No. Ocho meses. Ocho meses después. Muchísimo tiempo después. Mucho tiempo después. No, no, no es que tipo... No. No, no. Nunca pasó eso. Nunca pasó eso. No, no, nunca. Basta, nene, en serio. Es lo que estamos diciendo. Yo te estoy diciendo. Cerralor, tonero. No pasó eso. No pasó. Qué envidiosos que son. De que mi relación haya terminado de una manera sana. ¿R que no? 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Audio, dale. Más 30. Volvés a jugar al fútbol y que te duele hasta el opi. Uf. Eso es más 30. En el caso de mi mujer, acostarse a ver una película de los 10 minutos, está dormida. Sí. Y salir hasta las 2, 3 de la mañana como muy tarde y ya está. Ahí quedó. Tuki. Ay, che, loco. ¿Qué? Es así, loco. No puedo creer que estamos en la ciudad y nos estamos viendo mal. Y hay que aceptarlo. Y al pensar que hay gente que capaz ni siquiera fue, que ni lo vio, vos estás sobrado. Exacto. Estoy pensando en esa gente también. Estoy pensando en la gente que no pudo ver arena. No sé qué peor es. Que no tuvo playa, Mara. No tuvo playa. Verla un poquito. Tener que dejarla. Y sí. Porque yo lo que estoy pensando, ¿no? Es. Estamos acá en la ciudad. Ayer lo dijimos. Duró muy poco el momento playa, el momento costa. El momento mar. Sí. Fue demasiado veloz. Ya arrancó el año. No puede ser que esto sea todo hasta diciembre así. Sí, todo el año. Y de hecho, después sos más viejo. Encima envejecés. O sea, no solo es mucho tiempo de algo de verga. Sino que el verano que viene no vas a estar tan joven como este verano. No, cada verano va a ser peor. Salís menos, sentís menos. De hecho, hoy es el día más joven de tu vida. Claro. Y hay gente que no vio la arena todavía. Entonces, lo que yo estoy pensando es. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿No estás pensando en armar una playa? ¿Vos estás pensando lo mismo que yo? No, estás pensando. Yo estoy pensando en algo. ¿Estás pensando en lo mismo que yo? ¿Qué estás pensando vos? ¿Salimos y nos clavamos un automático así furioso? Ay, boluda. Estaba pensando en eso. Un hambre. Yo lo que digo es... ¿Por qué no traer la playa a Olga? Porque no existe. Porque no hay forma. Hay que comprar camiones de arena. Camiones de arena. No hay mar. Y esos chicos van a quedar enterrados abajo de la arena. Va a venir un camión. Va a tirar el cagoso ahí. Esos chicos van a morir. Sí, como la luz. De la suciencia de la nieve. Toda la luz. De los dos a luz. Realmente es durísimo que sea la única peli que tenga. Toda la referencia. En referencia. Necesitas ver cualquier otra película, por favor. Va a poder tirar otra referencia. Queremos que veas otra peli. Cualquiera. Lo que yo digo es que no se puede. Porque no tenemos mar en esta ciudad. Y de hecho, le damos la espalda al río. Bueno, mar no puede mostrar. Pero podemos traer arena. ¿Cómo traes arena? Arena. Un montón de arena. Podemos traer reposeras. Trae la tuya. ¿Cómo te llamás, Homero? Podemos traer... La gravedad cero se llama. Valdecitos para hacer castillitos de arena. Like. Un like. Podemos traer agüita. Una manguera. A tu hermana podemos traer. Sí, podría. Qué fuerte. Podemos traer un bañero. Sí. Yo digo traer. Un puestito de licuados. Un puestito de licuados. ¿Y decís acá en la esquina? Y digo acá en la esquina. ¿En playar la esquina de Olga? En playar la esquina de Olga. Yo estoy. No sé cómo se gestiona. No sé si hay que pedir permiso al GOV de la FU. Un poquito. Un poquito de arena acá. ¿Cuánto puede ser? Tres bolsas de arena. ¿Cinco bolsas de arena? ¿Cien bolsas de arena? ¿Cuánto camión de arena necesitamos? Necesitas cien bolsas de arena por lo menos. Vos querés armar una playa. Vos querés que estemos sentados sobre la arena. No te de la vereda. No, sobre la arena. Es un camión de arena. Camión de arena. Y después, ¿qué nos juntas? Sebi. Sebi. ¿Está mal? Yo estoy. ¿Ya estoy? ¿Un poco de arena? ¿Cuándo? Mañana es muy cercano. Ahora no se puede. Mañana. ¿El viernes? El viernes. ¿El viernes? Sí. ¿Y de ahí nos vamos con arena a Mar del Plata? Sí, ya todos encarados, todos emplayados. Todo emplayado. Intensos, playísticamente. Ahí me copa. Entonces, el viernes, armamos una playita acá en la esquina de Humboldt y Cabrera. Yo digo hacer una playa. ¿Y si alguien pasa en Vicaina, ¿se puede sumar a nuestra playa? Sí. ¿Y es? Para mí gente tiene que traerse una coserita. Ah, es lindo. Es playa para compartir. Sí, me gusta. Y es tipo, si no te pudiste ir a la costa, venís acá. Me gusta. ¿Puedo haber musiquita, playera? ¿Podemos hacer una lista de temas de verano? Y las escuchamos afuera, tipo... Manos de arriba. A cucherear. A la cabeza. A reposera, reposera de brama. Está, reposera de brama. Total, sombrilla. Reposera de brama. Mirá si brama se va a atrever a traer siete sombrillas de brama y poner un puestito acá, ¿no? Claro, sombrilla de brama. Che, chicos, ustedes vienen el viernes. ¿Qué lo demuestré? Pero tenés que venir en Vicaina, o sea, en traje de baño. Si usás Vicaina, Vicaina, lo que quieras. Todo lo que vos quieras. ¿Volvés el viernes? ¿Volvés? No me mintá. No me mintá. No me mintá, loquito. Estás mintiendo. Los esperamos entonces en la playa de Sería Increíble, en la esquina. Tenemos que pensar actividades para hacer. Podemos jugar cabecitas, jueguitos de playa. Me gusta. Un fútbol tenis. Un fútbol tenis me encantaría. Un fútbol tenis me encantaría. ¿Pero cortamos la calle? Pará, Iyal. Yo te doy la mano y me agarrás del hombro, bro. Y jugamos un fútbol tenis. Podemos jugar acá en la esquina. No podemos cortar la calle. Por eso sí ya tenemos un problema. ¿Vos querés que te digan que no? Yo me di cuenta cómo sos vos. No, yo creo que sí. Pediste, Dan, pediste, Dan. Estás esperando que un momento te digan. Iyal, no se puede y poder quejarte de algo. No. Y decir, yo no negocio con terroristas, que es tu frase favorita. Y no hago libros de un capítulo, que es tu segunda frase favorita. Esa te gustó mucho. La uso muchísimo. Esa te gustó muchísimo. ¿Escucharon esa frase de Iyal? No, no, ¿cómo era? No hago libros de un capítulo. Porque yo capaz algo un día le digo, no puede ser que nos pase siempre esto, no sé qué. Y el tipo, Nati, pasó y no más. Yo no hago libros de un capítulo, veamos qué pasa. Y es aplicable a todo. Cuando alguien te dice algo como, no te digo sacadito, pero como te tira como un facto con algo que pasó una vez. Y quiere desarrollarlo. Y dice, yo no hago libros de un capítulo, banca dos. Exacto. Y le damos la bienvenida ahora. ¿Ya está? Hola, Ome. Bienvenido. A Sería Increíble, Homero Pettinaco. No, vos no vas ahí. Viene tu hermana. Pero vale, yo soy la invitada. No, es tu hermana. Le damos la bienvenida a Tamara Pettinaco. Ay, le podrías haber hecho un pedido. Pero quiero que venga nuestra invitada real. Hola. Está toda pintada, ¿eh? Está todo revocado, está. Homero. Hubo pinchecina ahí, hubo un par de pinchecines, ¿o no? Cerrá el orte, Homero. Unos pinchecines. No hay. Unos mosquitos locos, ¿no? No la molestes, Homero. No tengo, ¿no? Mirá. Hermuchísima, claro. Bueno, yo no tengo porque sí tengo pinchecines. ¿Vos ya te estás poniendo Botox? Sí. Un poquito acá. En serio, ¿no sos muy joven? No, me tiene. Es preventivo, es que te dicen el Botox preventivo. Bueno, siempre pregunté la edad de todos. ¿En serio? Sí. ¿Y qué edad tienen? Nati tiene 29. Yes. Y alguien es 31. Dos. 32. Quería saber con qué gente voy a tratar, si son muy jóvenes. Hola. Hola. Sí. Hola. ¿Cómo estás vos? ¿Está a mí todo bien? Bien, bien. Yo trabajo a media cuadra acá. Sí, siempre te vemos pasar. Y les mentí a mis compañeros, les dije que estaba enferma, pero van a ver el auto en la puerta. Claro. ¿El auto que una vez se llevó la grúa? Sí. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Dos veces. Homero lo disfrutó muchísimo. Son, son, yo, de verdad, me hiciste acordar que los odio. ¿A nosotros? Sí. ¿Por qué no hicimos nada para evitarlo? Nada. Pero pará, yo pensé que era un chiste porque Homero reaccionó muy divertido y no me lo tomé en serio que era tu auto. Tu auto estaba sobre una bajada de discapacitado. No, no es cierto. Jamás. ¿Sabés lo que hizo el discapacitado ese día? Chocó contra tu auto. Nunca lo dejé en una bajada. Y no paraba de chocar. Y no paraba. Y hacía así con las ruedas y chocaba contra la goma de tu camioneta. Nunca tapé una rampa. Sí, está medio amarillo, pero es random el amarillo. Yo te banco que la rampa es el límite, pero los amarillos. El amarillo, o sea, ¿en qué se basa que te pintan de amarillo una parte que no...? ¿Ustedes sabían que podés ir y decir soy daltónico? Mostrás un certificado y decís... Era eso. Ah, no, es que yo no veo el amarillo. Y le mostrás y te dicen, no, bueno, perdón. ¿En serio? Te la devuelven, claro. Pero se puede hacer un discoso que diga soy daltónico y no así. Se lo pones por un médico. Después salís y rompés la barrera y te decís... No vi la barrera. No soy daltónico. No soy daltónico, no, soy ciego. No veo nada. Soy ciego y ciego. Igual, Tami, tuviste mala suerte. Bueno, los comodos no lo veía. Ustedes saben que si alguno de ustedes salía... ¿Lo evitábamos? ¿Y qué se hace? Ya se lo estaban llevando. No, lo podías evitar. Estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, me parece. Estaba ahí enfrente. Estaba justo enfrente. ¿De qué manera se evita? Vas y te aferrás al auto. Ah, decís, me llevas a mí. Claro, te agarrás del auto y le decís no te lo lleven, no te lo lleven y no se lo llevan. Ustedes lo vieron irse así como... No, es que él se empezó a reír. Yo dije, esto no puede ser verdad. Dijo, es como que estábamos hablando. Dijo, mirá, le agregó si está llegando a mi hermana. Ustedes lo dijeron al aire, ¿no? Y alguien me empezó a avisar, la gente me empezó a avisar. No, nosotros no, claro. No me avisaron, ni siquiera me avisó él. No, no, no. Oyentes de ustedes me empezaron a escribir, se están llevando tu auto, lo acabas de decir, Homero, al aire. O sea, no me avisaste a mí, ¿entendés? Ustedes sabían que esto también se puede hacer. O sea, vos podés pagarle una coima al de la playa de estacionamiento para que diga que el auto no está ahí y cobras el seguro del auto por robo y después decís que el auto sí estaba ahí y te devuelven tu auto. Es impresionante, es un dos por uno. Eso es imposible lo de ir preso después. Mi abuela me lo decía. Suena bastante a un delito. O sea, no, no. A mí me dio gracia que yo veía la grúa, pero no veía que estaba levantando el tuyo. Yo decía, estos hijos de puta están eligiendo de auto llevarse. El niño se lo llevaron muchas veces. De mi perspectiva solo veía la grúa, no veía que estaba levantando tu auto, pero levanta con la parte de atrás de la grúa. Igual el récord lo tiene nuestro hermano, que dos veces el mismo día le llevaron el auto. ¿En serio? Hay que tener una mala suerte. Pero eso no puede ser, boludo. Dos veces el mismo día. Uy, la foto de cómo estaba estacionado. Estaba así, en Willy. Así estaba el auto, parado en la rueda de atrás, directamente contra una pared. Se lo llevaron, lo fue a buscar, pagó, se lo retiró y a las horas se lo llevaron de nuevo. No lo puedo creer. Estadísticamente debe ser la única persona que le pasó eso. Dos veces en dos barrios distintos el mismo día. Una ex-papá de lo dejó estacionado en plena Avenida Libertador, tipo en el centro. Dijo tipo en el centro. Chicos, apareció el chico. ¿Quién es ese chico? Sevi, ¿cuántas cintas? ¿Es el que te quiere levantar? Chao. Chao, te vas a afajar a tu germo, ¿no? ¿Qué? Andá, 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 andá al chorear y volvés. Es el novio de Nati. Es mucho, es que cada día confirma, ¿eh? Sí, Gustavo, ¿lo vieron bien? Sí, sí. Está buenísimo. Dale, Natalia, entrale. Es divino. Divino. Entrale, Natalia. Sevi, vos querías que no se lo lleve, ¿no sabés viste lo que le costó llevárselo? Llegó el cartel y se fue, entendió perfecto. Me gustó que haga eso. Ah, no. Es hermoso, Nati. Una gana de figurar. Qué es hermoso. El chico que acaba de pasar, acá es divino. El chico que acaba de pasar, acá es divino. Es divino, Nat. Quiere ser mobileros. No, no. No, no, no. Está gente en los canales de televisión. Es hermoso, Nati. Sí, sí. Te hacemos un breve repaso. No estoy de acuerdo con nada de todo lo que está pasando. Un breve repaso. Sí, me hace, porque vi en Instagram. Ah, perfecto. Que es que apareció un chico un día, Nati le pareció lindo, y al día siguiente volvió a aparecer y le dejó pegado un cartel y se fue. Entonces ayer Nati le contestó a ese cartel y se lo dejamos pegado y recién acaba de venir a llevárselo. ¿Es el que dijo tengo 29? Sí, porque yo había dicho el primer día que pasó que me parecía que era grande. 29 perimetrales. Perdóname, vos con 29 te digo una cosa, ya abarcas de los 20 a los 70. No, ya está, ya entré en esa. Entraste en, podés comerte a alguien de 20, a alguien de 70 que está todo bien. Que de 20 está todo bien, porque da su consentimiento. Claro. Podés estar con un galán de telenovela o con un Harvey Weinstein al lado, algún productor de esos desagradables. Qué buena respe, qué buena respe. No, es eso, Fovich. Podés estar con Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Qué buena. No, no, no. ¿Viste la peli La Sociedad de la Nieve? Sí, bueno, ahí no está. ¿Viste el productor que abusaba de alguien mientras la filmaban? Ahí sí está, ahí sí está. Ahí sí está. Tami, nosotros hoy estamos hablando de Los Más 30, el momento ese donde te das cuenta que estás un poco más allá. ¿Qué cosas tenías de Más 30 vos? ¿O en qué momento hiciste ese quiero? ¿Cómo eras cuando tenías 20 y salías mucho de joda? ¿Cómo sabés que salía de joda? ¿Ay, salía mucho? Muchísimo. Ay, yo también. ¿Nombró los boliches a los que ibas? Y nosotros te decimos si existe o si no existe. Dale. Ay, son una mierda. Yo acabo de cumplir 40. ¿Te dije? ¿Ves? Acabo de terminar. ¿Google me da un año menos? No lo cambié, ¿no? Ah, entonces tenía razón, Homero. Lo cambié ya todos los años. Todos los años entra a Wikipedia, es todo lo que sabe hacer de hacking. No, alguien me puso un año menos y estoy de acuerdo. Y quedó. Porque parezco aparte como cinco menos. Ay, parezco re menos. Son tan puñidosas hermuchísimas. Nadie cree que le llevo cinco años a este ser, ¿no? Bueno, él preguntó si pensaste que era más grande, Homero. Miranos. No, yo no pensé. No, por la inteligencia. Por la inteligencia. No, no. ¿Quién da más grande, él o yo? Dan iguales. No, no. No, yo no doy 40, yo no doy 40, Dan iguales. No quieras que alguien con todos esos hijos. Yo no doy 40. Se ríe. No, pero ella da 35. Se ríe, Homero, se ríe. La puta que te parió. Si yo tengo 40, vos podés tener 42. No, 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 no. Tami, pero no tenés ni un pinchazo. No. No, capanga. No, no la moleste. Me cala. No, capa, trill en motoneta, que no. No, si me puse un botox, probé, pero hace mucho, ya se fue. Ah, ya se fue, ya se refue. Se se fue y porque tengo una amiga médica que me dijo, probalo, te va a encantar, probalo, probalo. A mí me da mucho miedo todo eso. ¿Te sentiste un poco así? Me dio un miedo, me empecé a sentir ahogada en mi propia cara. ¿Sabés cómo llegó? ¿Qué? Franchini, ¿no? ¿Sabés cómo llegó? Raquel Mancini. Y decía, ya me dije, no, hola, ¿qué pasa? Te pico una vipa. Pero me arrastraron. Me arrastraron dos avispa acá. No, no, no. Te arrastra la ola a probar estas cosas. Y más que seguramente te lo dan o te dicen. Claro, probalo, probalo, te va a encantar. Y después sentí que me ahogaba en mi cara, como que no. Hay una película donde el tipo no puede mover la cara y no puede hablar. Como que no podés mover la cara. La vi, la de Jack Cross. No, la teoría del todo, la de Stephen Hawking. No, la escafandra. No podemos ver nada. Algo de la escafandra. Bueno, boliches, ¿me preguntaste? ¿Qué boliches? Boliches a los que ibas. ¡Tiempo! Mint. No existe más. Nada, no existe más. El Odeon. ¿Eh? No existe más. El Aion. Coyote. No, 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 pará, pará. Corten. ¿Qué? El Odeon. El Odeon. Alguien más en los arcos. El Odeon, todo junto, el Odeon. O el Odeon. El Odeon. ¿Y qué es un Odeon? Es un telo de tercera línea. Nunca me pregunté qué es un Odeon, era un boliche. ¿Era ahí en los arcos de Palermo? Sí. Donde ahora está la mala, ponele. Sí. Sí, re. Sí, obvio. Ah, re que sí. También fui. Ah, donde está Crobar. Sí, conozco, conozco. Donde está Crobar. Significa construcciones destinadas a competiciones de canto, El Odeon. ¿Ves? El Odeon. Tiene sentido, aparte. ¿Ves? ¿En dónde quedaba El Odeon? Como por el Roxy. Porque te cuento que nosotros de Hijo de Famoso no tenemos un pelo. No. No, no, esta se subía, se subía el 29 y hasta la última parada, ahí se bajaba, bailaba y volvía. No, me subía el 15, iba Pacheco, iba la Mónica Junior de Pacheco y volvía. La Mónica Junior de Pacheco. La Mónica Junior, bailanta, bailanta. Que es porque el dueño de la Mónica y sus socios se agarraron a los tiros y, bueno, como nadie murió al final, pusieron la Mónica Junior. No, la Mónica Mónica era para mayores de 25 y la Mónica Junior para nosotros. Ay, vos eras más pequeñita. Claro, íbamos a los 18. ¿Y qué música era? Tipo, súper cumbia, ¿qué tipo de cumbia? Sí, no, Leo Mattioli era una estrella. Claro. Entonces te subías a los hombros de un desconocido y agitabas y Leo cantaba, tramposa. La cumbia me vierte y me cita. Claro. Tramposa. Algo altanera y mentirosa. Ah, ¿lo sabés? Ay, ¿cómo lo sabés? Porque tengo una hermana insomortable que escucha Leo Mattioli todo el día, con cuatro amigas cerrar en el cuarto. ¿Coyote? Coyote me acuerdo, no llegué a ir yo, pero me acuerdo cuando estaba de moda. ¿No existe más? No, no existe más. ¿No existe más? No existe más. ¿Nunca fuiste a ir a tequila? ¿No existe más? No, tequila era de chetos. Nunca fuiste, pero ya vas de laburando en la tele y todo, pegaste un tequila. Nunca nadie jamás me invitó a tequila. ¿Llegaste a Sunset con Fernando Maldonado, que te hacía pasar? No. Era el que manejaba a Sunset. Sunset te hacía muchas presencias a los de Gran Hermano, me acuerdo. ¿Qué es Sunset? Sunset era Gran Hermano y Barrabrabas. Pero Sunset ibas... De verdad, o sea, era tipo La 12, Bebote Álvarez, yo y todos los de Gran Hermano. Cristian U, Bebote Álvarez, La 12. Pero Sunset ibas y te invitaban o no. Yo no manejaba mucho el tema hijo de famoso que te invitaban a... No, no le agarrás... ¿A qué le sacaste jugo de eso? Muy pocos sacábamos jugo como hijos. Somos unos hijos de famosos muy pelusas. Somos pelusas. Muy tiraditos. Somos pelusas por elección. No, traía mucha cosita de canje, papá casa, que eso era lindo. O sea, traía un toblerone tamaño persona, por ejemplo, y le regalaban. Pero en esa época eran canjes, no existían las redes sociales. No, eran cosas... Claro, regalos. Eran regalos, a cambio de nada. Yo iba, tenía un canje con unas zapatillas y juntaba muchos pares. Iba al showroom, juntaba los pares y con mis amigos los vendíamos. No, ¿ves? Hombre, por eso era pelusa. ¿Ves por qué no sos? Vos no podés ser hijo... El mejor precio de todo, papá. No podés ser hijo de Tinelli vos. Claro. No, no se puede, no se puede. Viste que están haciendo un reality show. Sí, los Tinelli. Claro, para Amazon. No lo vimos. Los Tinelli. Sí. ¿Saben que grabé algo para los Tinelli? ¿Qué grabaste? ¿Por qué? Porque estaba en Punta del Este un día que fuimos a comer el sábado que llegué. Tocaba Coti y tocaba Lele, can de Tinelli. ¿Tocan juntos ellos? Sí, se tocan juntos. Sí, tienen algún tema. ¿Son pareja? Sí. Ah, se casan. Hicieron un tema juntos y en el show tocaban los dos. Y entonces estaba ahí, fui a ver, no sé qué, fuimos a comer algo y de repente viene una productora y me dice, che, estamos grabando los Tinelli. ¿Querés grabar? ¿Qué? 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 No sé, y tuve que hacer como un acting. ¿Qué acting? ¿Qué acting? Que Marcelo estaba, que Marcelo estaba entrando y lo agarra un notero y que yo paso por atrás y no me doy cuenta. Y digo, ay, perdón, están grabando, ay, me encantan los Tinelli, le digo. ¿Eso es todo? No. Y también. Bueno, chicos, mírenlo. Estoy improvisado. ¿Es de la Red David la comedia? No. Y ahí le digo. Benísimo. Solo pasó y dijo, ay, perdón. Bueno, chicos, este es lo que pude. ¿Te pagaron el bolo? No. ¿No? ¿Qué haces? ¿Cómo que no te pagaron el bolo? Te paga eso. Si paga eso, Natalia, debería saberlo. Y aparte, tu cara vale una fortuna. Así nunca vas a llegar a ser la estrella que tendrías que ser. Me agarraron desprevenida y dije, sí. Che, salí un toque en el reality. ¿Estuve mal? Muy mal. Todos ellos cobran. ¿Qué te crees? ¿Que Candetti, Nelly, lo hace gratis? Ya apareció un segundito. Que le dije, perdón, Marcelo, permiso. Cobrale una rueda del auto, ¿sabés qué? Por lo menos, ¿no? Una cosita. Una ruedita del auto. ¿Cómo no te van a...? Es que la rueda del auto la podés denunciar con el seguro y guardártela en el garage y venderla por afuera. Cerrá el oro. ¿Y que te devuelven la rueda después? Eso me interesa. Claro. ¿Vos sabés que estás como con muchas, muchas ganas de tener un problema legal? Sí. Estás como haciendo una búsqueda muy exhaustiva. Tratando sumar. Tratando sumar. Es que a mí me da la sensación de que es un país sin detectives. Es como que si te agarran con la mano en la masa vas a encarar. Pero si no, nadie va a decir como, uh, vamos a investigar esto. No es un país. No es un país que se generó un bache. No, yo el otro día les pedí a ustedes las cámaras de seguridad porque acá también con el auto me lo abrieron. Te hacen eso de inhibirte la señal. Y se metió un tipo, revisó el auto por dentro y se fue. ¿Se vio en la cámara? No, porque ustedes son medio vagos y no enfocan bien. No. No graba. Y nadie investiga, tiene razón el señor y ahí quedó. Pero perdiste, o sea, ¿te diste cuenta que te entró el auto porque te sacó algo que tenías? Me avisó un vecino, me dijo, recién entró alguien a tu auto. Qué lindo, bueno, muchas gracias. Bueno, a la vez el vecino igual remetido, como estaba remirando la calle el vecino. Hace poco vi como había habido algún conflicto en la puerta de mi casa que es plena facultad de medicina donde hay un montón de clínicas y todas tienen cámaras. Sí. Varios cámaras apuntan al lugar del hecho y el policía le está explicando a la víctima que es un quilombo pedir las cámaras. Me mata eso. Le decía, ¿por qué es un quilombo? Aplaudís y no dice, maestro, me da la cámara de ayer que hubo un delito. No, hay un tema legal. No, es un quilombo bárbaro. Y la mina le decía, pero si está todo, o sea, fue abajo de esta cámara lo que me pasó. Y el tipo le decía, pero esta cámara es privada. Me gusta mucho pensar que Argentina no puede resolver su problema de seguridad porque activar el protocolo. No, nosotros pusimos las cámaras. Lo que no tenemos es como el acceso a las cámaras. ¿Para qué las pusiste? Nosotros tenemos las cámaras, no la cámara. Pobrecita. Y graban aparte de determinadas horas, entonces dicen, y ya se borró. Se borró. Y compramos discos de 500 gigas. No, se borró todo. Y nos da bagancias. Entonces nosotros a partir de las 5 de la tarde ya sobregrabamos del día anterior. Eso me dijeron, como ustedes no me dieron las cámaras, no me facilitaron la investigación. Porque es un quilombo, Tami. Sí, es un quilombo. Fui a ese restaurante, a Urbano. De donde Nanti se quiere tirar. Me dijo, tenés que venir con una orden policial. No, no te agarrás. Y la orden policial te va a decir, tenés que venir con un pedido de Urbano. Y Urbano te va a decir, tenés que venir con el pedido de orden. No, medio fui acá. Nati, más veo Urbano, menos pienso que te podés tirar. ¿Vos pensás, Tami, que me puedo tirar del... Si yo me tirara de la terraza y caigo al piso, ¿caigo bien? Sí. No. Mirá las gambas. Mirá las gambas. No, no tiene nada que ver. La gamba de rocura. No, no, se quiebra, se quiebra. Sí tiene que ver. ¿Un piso? Aunque dijiste eso y me acordé. ¿Te hace poronga? No sé, me acordé de la Pradón. Claro, cuando pasa que quedó en un árbol ella, ¿no? Me parece que la atajó algo, pero fueron, no sé si fueron siete pisos. ¿Qué haces poronga? ¿Dos pisos o siete? No, dos, qué siete. Siete no hay nada. Fueron siete. ¿Fueron dos? Está contratado, tuvimos esta conversación en Punta del Este con Martín Rechimuzzi. Fueron dos pisos. Fueron dos pisos. Pero a la gente le gusta creer que fue un siete y que había un montón de... Séptimo, es otra cosa. Ella cayó de un séptimo piso. Acá dice un séptimo. Y estaba con 20 jugadores de fútbol. No, 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 no. Sí, sí. Eso también se dijo. Ella es directora técnica, chicos. No. Ella estaba preparando la pretemporada de San Lorenzo. Está haciendo el 3-4-3. Les está explicando. Están todos sentados. Ella está con el pizarrón diciendo, pa, vos picá por acá. Sí. Cuando Sánchez entra por izquierda, entonces el centro es llovido. Porque vos ya sabés que entra. Ahí metemos. Las dos diagonales son las que terminan con el gol, ¿entendés? Claro. Y ahí es donde ella resbala con una cajera de banana y cae del séptimo piso. No tiene sentido. Todo el resto es de mal pensados. Acá dice 15 de marzo del 2004 la noticia de que Alejandra Pradón había caído desde un séptimo piso y había sobrevivido como vio a todo país. Pero capaz... ¿Cumplen 20 años? Tenemos que hacer un... Se cumplen 20 años. Se cumplen 20 años. ¿Hoy? No, en marzo. Dos meses. El 15 de marzo hacemos algo, ¿le invitamos? El Pradonazo. ¡Ay, lo invitamos! Que cuente la verdad. ¿Y te tirás de urbano? Y me tiro... No, pero es raro eso. Pero le invitamos a Pradón el 15 de marzo. ¿Por qué tenés pensamientos de tirarte de un... No, porque siempre creí que caigo parada. ¿Quién sabe? Porque yo te puedo ayudar. Si querés interno. En realidad vos sabés que ella pega contra un árbol, justo viene un camión, le pega, la mete en un trompito, eso es construcción, una mezcladora, lo escupe de nuevo, le pega contra un toldo, pega contra un árbol y cae. ¿Sabés qué pasa? La gente que creció mirando a Mr. Bean, no es normal. Warner Brothers, en realidad. Le quedan estas imágenes de Benny Hill. La empuja contra una ventana, sale por la otra ventana de la casa a Pradón y cae. Cementos Pradón. ¿Cómo es, Tami, convivir con Homero? No. Pasaron 20 años. Un horror. ¿Qué? No, no, lo recuerdo igual, ¿eh? ¿Cómo era, Homerito? Acá medio que lo estamos conviviendo y de hecho estuvimos en Punta del Este bastante juntos, como que lo estamos conociendo un poco. Sí, lo que pateás es tremendo. Callate. No, yo nunca lo recomendaría como familiar, nunca. Ah, ok. O sea, sí como compañero de trabajo, sí como amigo, como hermano, nunca. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? No, que es una persona horrible como familiar. Ah, bueno. Él nació, yo tenía cuatro años. Sí, claro. Ya me cayó como el orto. Sí. Hay quienes creen que tenían cinco. ¡Y son cuatro, dice Wikipedia! Según Google tenías cuatro. Tenía cuatro y medio. Yo creo que tenía cinco. No tenía cinco todavía. ¿Y sí? No, naciste en julio. Tenía cuatro y ya me cagó la vida. O sea, ya me proponía y me lo metieron en mi habitación. Ah. Que es la peor de todas, es no tener plata para varias habitaciones. Claro. Pero sí para tener varios hijos. Claro, hay que tomar esa decisión bien. Las lógicas de antes. No hay plata para los cuartos, ni para la luz, ni la comida, pero hay plata para la vida. Bueno, hay plata para cuatro vidas. Hay plata para, para tener hijos, no importa, podés tener infinitos, pero no había para cuarto. Entonces era cuarto con él, después sumaron a Felipe, cuarto con ustedes. ¿Los tres juntos? Todos al mismo cuarto, claro, en un solo cuarto. Nosotros también dormíamos las tres juntas, pero bueno, vos eras mujer, capaz te hinchabas más las bolas, querías ser más rosa todo. Claro, los odiaba, yo jugaba con Barbies, no sé si hoy en día está mal visto, me disculpan, pero a mí me encantaba la Barbie, que sea flaca y alta, me encantaba. Y rubia. Y rubia, flaca y alta y divina, y no me traumó. Y era una cosa, un nenito así diminuto que me perseguía por toda la casa, por toda la casa atrás mío. Y mis amigas y yo, pobre, lo teníamos como para el cachetazo. Yo le tiraba mucho, mucho del pelo. Ay. Tampoco debe estar bien visto hoy en día. No, pero bueno, en esa, era otra época. Le tiraba mucho, mucho. No tengo sensibilidad. No, él dice que no. En serio, quedás insensibilidad. Le tiré mucho del pelo hasta que él creció un día y me empujó. Opa. Y me dijo, no me tirás más del pelo. Uf, fue tremendo. Se reveló. Me lo veo impresionante, tenía 14. Se reveló. Che, boludo. Viste que es como la película de Gucci. Te tomaste tu tiempo. Se te estiran los brazos y las piernas, viste, y sale un bigote, y salen pelos en los huevos, pero los huevos son así todavía. Y yo, oh, ah, eh, eh. Y ahí. No me ves empujar más, dije. Sí. Y ahí no le pude tirar más del pelo desde esa época. Pero, no, era muy pesado, muy pesado porque quería participarse todo el tiempo de lo que, la típica del hermano menor igual, ¿no? Que buena hora, meterse. Y estaba. Hacía cumpleaños, hacía fiestas. Hiciste una fiesta donde yo vi gente chaval por primera vez. Es más, me acuerdo del tema que sonaba, sonaba. Sonaba. I'm going to be beloved. My love. Mmm. I'm going to be beloved. My love. My love. Nati no lo de conocen. I'm going to be fantastic. Mega fantastic. Shally. Ah, esa música. Ah, esa música. Esa música de fiesta en casa. Sí, esa música de fiesta en casa. Y subí. Estaba Teresa, tu amiga. Sí. Fue su marido hace poco. O sea, Teresa después no. Tengo una amiga que se llama. Nada más, Teresa. No cogió más. Qué impacto que te genera la primera vez que ves chaparrales, ¿eh? Te resulta como, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué? Le traje fotos de cuando eras chiquito. Sí. Ay, mandáselas a Juli. Vos tenés o a Sebi, no sé con quién. 11, poné, tendría yo, porque ella, creo que la fiesta fue a los 15, esa fiesta. O a los 16. Sí. Y te haces el canchero, ¿entendés? Subís y es como. Claro. ¿Cómo van a estar transando? Ah, lo que yo hice el martes pasado. Y te quedás mirando. Sí. Pero pobre, nunca se pudo levantar. ¿Estás interesado? Sí, sí, sí. Como, a ver, pueden girar un poquito. Sí. Ok. Ok, ok. No, yo ya lo hice, ya lo hice. Con ángulo, está bien. Perfecto. Vas a aprender, ¿no? A tomar nota un poco. Total, total. Pero nunca te levantaste una amiga mía. ¿Eh? Nunca te levantaste una amiga mía. No. Como que nos perseguías como un patito bebé por todos lados. O no te enteraste, capaz. Para mí no. O sea, a Serete Sin no está una amiga tuya. Es amiga, pero no te la levantaste tampoco. No, es cierto. No te la levantaste a nadie. Igual me hicieron... No, eran dos cosas separadas. No es tan amiga tuya. No es tan amiga tuya. Sí, es amiga, pero no te la levantaste tampoco. No, no, no. Estamos preguntando si son amigas igual, nada más. Ah, ok, no, no. No, digo que... Sofía Gala, la amiga tuya. Sí, es amiga. Pero no llegaron a nada, me parece. Bueno, hey. Me parece que tuvieron una cita y no llegaron a nada. Bueno, pero ya, más o menos. ¿Hay algún orden especial para estas imágenes hermosas? No, mandé todas fotos random. Me trajeron... Bien, arrancamos con el carrete cuando quieran. Ahí la van. Me trajeron... No estoy para chequearlo yo antes. No, 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 agarré así. Sin chequearlo. Me trajeron el recuerdo de cómo de chico te gustaba estar... Ay, no me voy a morir. Dale. Te gustaba estar con tus hermanos mayores y cuando estaba con amigos. Esa la pueden girar. Sí, a mí me gustaba. Ah, pero yo no tuve mano mayor. Ay, sí, se la podemos girar. Ay, a mí me encantaba eso. Yo tipo, mi hermana se juntaba con una mierda como... Y después que tu hermana te mira con cara de como... Ándate, ¿entendés? Estoy con mi amiga que es mucho más canchera que vos. Yo eché a Galia mucho tiempo del lugar. ¿En serio? ¿Cuántos años se llevan? Nos llevamos tres y medio y hasta la adolescencia yo la tenía muy restringida Galia, pero porque me daba como... No, no, chau, date. Es hermoso. Los hermanos son para eso. Hay un momento hermoso donde tu hermano, el más grande, dice... Oye, y vos como más chico te das cuenta de que ya le gusta que estés o que no hay tanta diferencia o que está todo bien. ¿No les pasó? Sí. El otro día vi... No, no, no llegó el día que se diga... Vamos, bro. Vení, a mí. Unite al grupo. El otro día vi un sketch que era cuando te das cuenta que te estabas divirtiendo con tu hermano menor y están todos los dos cagándose de risa, tipo... Ja, 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 ja. Tómatela, tómatela. Ay, sí. El mayor... Anda, 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 tómatela, tómatela. ¿Por qué? Eso es re feo. No. Tómatela de la nada. Una vez... Muy feo. Uno maltrata mucho a sus hermanos menores injustamente porque no tienen la culpa de ser menores. Además te acostumbras a que te echen. Sí. Que te echen de lugares. Esa es mi fiesta de 15. Mirá ese pelo a dos aguas, mi amor. Lo vistieron de trajecito. Él le estaba comiendo antes de la comida. No. Muy bien, Homero. Muy bien. Ya tenía 11, poné, Homero. Hay que hacer base. Yo tenía 15. El 11, 10. El 10, claro. El carrete de 10. Ay, parece más chiquito que 10. No sé, Homero, es muy bebé. Mucha guita. Muy lindo era, Somi. Qué linda, qué la guita. ¿Dónde hiciste tus 15? Esa había plata. Punta Carrasco porque de pronto había... O sea, fue una buena época. Un cuarto para todos, de pronto el 1 a 1, papá en la tele, todo, empezamos ahí. Qué galán fue al cumple de 15. Eso quiero saber. Adivinen. Los 25 para abajo no lo conocen, ¿eh? A ver qué año, ponele. 97 o 98. Pablo Echarris. 98. ¿actor? Leo Valaglia. Para que piense que Fernán Mirá será un galán, estás bien atrás, estás en tanguito, ¿no? Estás en tanguito. Pero Fernán, sobre todo el galán rápido. Muy rápido, muy rápido. No es que lo estiroso. Fernán del equipo. No es Mariano Martínez. No. Es tipo más grande todavía. Claro. Leo Valaglia, ¿no? Yo cumplía 15 y él tenía 20 y pico. Ah. ¿Dónde actuó? ¿Dónde actuó? Gustavo Bermúdez. Yo no sé dónde actuó porque me lo llevaron de regalo y yo no era su fan. Yo era fan de la cumbia. Nada que hablar. Ay, quiero más pistas, dale. Vos querías a Pablito Lescano, ¿no? Claro. Y me llevaron... Vos querías a Lejopi, Lejopi. Fernán Coronel, el de mala fama. Fernán Coronel de mala fama querías vos, ¿no? Sí. Y papá la roba ahí. ¡Estamos tanques llenos! Que vos querías, estamos tanques llenos. Es lo que consiguió. Y él agarró, claro. Como él trabajó en el video. ¿Le pagó o fue de onda? Hay un tema con eso. ¿Qué? Porque papá dice que le pagó. Y el galán dice que él nunca cobró un peso. Que él jamás cobró. Pasaron 25 años. Y sigamos hablando. Y el misterio sigue. O sea, no tengo ninguna prueba. No sé a quién creerle. ¿Quién? Tiendo más a creerle al galán. Adivinemos. ¿Sigue siendo galán hoy día? ¿Está activo, digamos? ¿Un galán adulto o ya que está en otro plano? Bueno, creo que si les doy el dato, lo adivinan. Si les doy el dato de cómo es como persona. ¿Cómo es como persona? Es malo. No, es bueno. Es un tipo malo. Es bueno. Es buen tipo. Dijeron Facundo Arana en el chat. Facundo Arana. Es Facundo Arana. Ey, alto galán, boludo. Así es, creo que muñeca brava en ese momento. Es buenísimo. Buen galán. Ey, muy arriba. Muy arriba. Entiendo que a vos capaz no te gustaba, pero al resto seguro estaban medio enloquecidas. Sí. No, aparte yo pensé que lo... Dije, como bueno, pierdo la virginidad hoy. Pensé que era como... Me dijeron, no, no, solo te viene a saludar. No, sí, sí, no te coge. Entrale. Te saluda, pero no te coge. Si habíamos elegido a darte, esa era de otra historia. ¡No! ¡Homero! No se puede ese chiste. No, ese chiste. Gracias. 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 Buen día. Hasta luego. No, no. Che, era la época de muñeca brava. Tremendo. Yo la reveía. No sé, tenía cuatro años. No sé cómo me daba el tiempo. Pero vino con... No te llevo quince, o sea, ¿cuántos años te llevo? Y yo en el novenido y yo tenía cuatro. ¿Le llevás? ¿Le llevás? ¿Le llevás diez años, nena? Once años le llevás. Estaba embolado. Diez, diez. Yo tenía cuatro, cinco y vos... ¿Acabá de cumplir? No, cumplí ahora en mayo, treinta. Entonces se llevó diez. Sí. Ahí está, claro, en esa época. Con pelo largo. Che, tocó el saxo. Qué buena. 15, cuando se tocaba el saxo. No, no. Qué buena dupla. Vino con Isabel Macedo. Ah, que estaba de novio con Isabel. Sí, estaba de novio con Isabel. Como que no puedo soportar ver gente que era grande cuando éramos chicos. Y ahora está. Que ahora es más, en las fotos es más joven que yo. O sea, porque ahí debe tener veintisiete. Sí, sí. Pero para mí sigue siendo más grande que yo. ¿Entendés? Pero también ese pelo, ese look medio viejo, sorry, pero recontra viejo. Qué buena look. El pelo de ella, mirá el pelo de ella. Arana Oreiro, ¿eh? Me encantaba esa look. Así llegó Arana. Igual esto no es en Muñeca Brava, esto es algo que hicieron después, porque ella está en otra... No, aparte él tenía el pelo larguito. Claro. Cuando vino a mi cumple tenía el pelo... Muñeca Brava, ella era la mucama de la casa de millonarios, como para hacer algo distinto. Era como nuestra Thalía. Saludó y se fue. No. ¿Cuánto estuvo? Un toque nomás. Nada, un toque y papá... Si no le pagaron. Para, papá. Papá dice que le pagó mil quinientos dólares. No. Para. Me mata que fue con cien por uno. No le creo nada. Pero mil quinientos pesos. No le creemos, papá, no le creemos. No le creemos. Y Facundo... La tía Nani dice que la tía Nani y la tía Cora, que son de los más hippies, son dos duendes que hicieron el trámite para ser dos personas. Sí. Uno cuarenta y cinco mide la tía Nani. Claro, así son directamente las dos, las dos, la tía Cora también. Son dos tías muy pequeñas del monte que dicen que recibieron a Facundo Arana en esa fiesta. ¿Qué pasaron? Ellas se llevan esa historia para siempre. Pero me pasaron las dos que en su vida vieron tele, nada, no saben ni quién es, ¿entendés? No, no. No hay gente que ve la televisión. Recibieron a Facundo Arana porque llegó muy temprano. Entonces la tía lo contaba el otro día, decía, yo lo veo al galán y le digo, bueno, ayúdame a sacar las fotos. Y dice que Facundo le ayudó a sacar las fotos de los cumpleaños. No, era una estrella. Mucha historia. Y papá y mamá chaparon. Ya estaban separados. Ah, ¿chaparon después de separarse? Papá ya estaba casado con otra persona. Qué confuso todo. Ayate. Ah, bueno. Eso es verdad. Ayate la boca. O sea, estaban separados y como que volvieron a, en la fiesta se confundieron un poco. Se emocionaron, se drogaron. Y te ponen el videíto, te ponen el videíto de cuando nace la, que estaban todos drogados. Y aparte estaban todos, claro, estaban todos drogados. Estaban todos drogados. Para mí no hay que drogarse en la fiesta de 15. ¿Fue muy fiesta de los adultos? Esa pregunta está bien. Fue como, vos estabas con tus amiguitas, pero los adultos, los amigos de tu viejo estaban en una también. Claro. Como que la aprovecharon como fiesta propia. Claro, se agarraron la fiesta, todos los adultos estaban como puestísimos todos. No tenía nada que ver con una fiesta de 15. Y mamá y papá separados se besaron. Entonces todo el mundo me venía a decir, tu papá y tu mamá volvieron. Y vos tipo, ¿volvieron? No sé si llorar, reír. O sea, primero me robaron el protagonismo de la fiesta. Claro. Y segundo, no volvieron. Claro. Entonces me ilusionaron, como, ay, papá y mamá se reconciliaron. No pasó. Era producto del estado en el estado. Y papá ya estaba casado con otra persona. Eso es verdad. Estaba casado, casado. ¿Vivía? Estaba iniciando una madrastra. ¿Y estaba la madrastra? Por supuesto que no. Ay, no la quisiste invitar. No, la invitó. No la querías. No la invitó y le allanó el territorio a que se culiera la ex. Claro. No, todavía ni la teníamos. No, la invitó a la madrastra o no. ¿Quién era? ¿La conocemos? Una madrastra que duró 7 años, después tuvimos otra madrastra que duró 7 años. Ah, muy bien, 7 años la madrastra. Y también tiene la mejor con todas. Y la tamcha va y hace amistad el toque. Va, llega con la gorra para el costón, le dice, ¿qué haces, bro? Yo soy la tamcha. ¿Cómo andás? Este es nuestro saludo nuevo de madrastra y jastra. Toma, vamos shopping juntas. Tendría la mejor. Si no fueran todas putas. Si no fueran todas putas. Si no tienen lo común las madrastras. Que nos sacan media herencia cada una. No, no es eso. Que nos sacan dos casas cada una, ¿qué pasa? No es eso. Eran buenas con nosotros. No eran buenas. Hay un tema en el ensamble, cuando ensamblas familia con gente con hijos, que a mucha gente le molesta que vengan con hijos. Y bueno, entonces no estés. Tenés que, si compras el combo, compras el combo. Viene con este, viene con el otro. Yo soy muy buena. Hoy sos madrastra. Hoy sos madrastra vos. Hoy sos madrastra, sí. Ay, te tocó. Ay, cómo cambia la vida, ¿eh? Cómo cambia la vida. Me volvió el boomerang. ¿Aprendiste de ser madrastra? Claro, entonces yo intento ser buena madrastra. Pasa que tenés un hijastro que es un genio. Sí, es un amor. No es nosotros, Boris. ¿Nosotros? ¿Cómo madrastras? No es igual. No es nosotros. Es verdad que no es lo mismo, pero igual trato de pensar en esas madrastras que yo tenía. Digo, no voy a hacer diferencia entre mi hijo y mi hijastro. Porque a mí me lo hacían. Ah, las madrastras venían con hijos también. Venían con hijos. Venían con hijos. Todo para mis hijos eran ellas. Y a estos no les compraban un pantalón. Y encima todo lo que era de tu viejo. Claro. Ah, esa le haría mucha bronca. Con plata del otro. Todo para mis hijos. Claro. ¿Y tu viejo? ¿Qué? A los abogados estamos hablando un poquito más del tema. Está llegando un mensaje. No. Está llegando un mensaje legales. Y pienso que probablemente ahí tu papá se colgaba. Porque él tenía que ser el que pensara en que también mis nenes reciban algo y capaz estaba más. No, él era muy pollero. Es un pito rodeado de persona. ¿Cómo? ¿Cómo? Es un pito rodeado con una persona. ¿Quién? Esto es tu papá. Qué asco. Es flasco. Como que es una persona que el pene, claro. Y que desarrolló un hombre alrededor para poder convivir en sociedad. Es un asco esa decisión. Pero que operativamente, digamos. Al principio era solo un pene. Claro. Saliendo, haciendo así, saliendo de un lago. Me da asco. Después desarrolló patitas. Empezó a cambiar como la teoría de la evolución. Claro, claro. ¿Entendés? Saliste de ese pene vos. O sea, vos venís de ese pene. Pero que el centro de comando de decisiones está instalado en el pene. Está totalmente ahí. Traje una foto desde que vos estabas en la casa. Ahí vamos a hacer una foto, dale. A ver, es Roberto Penetitanto. Omi, la cara de malo ahí. Porque ahí ya era como que iba a ir un casting o algo así. Tengo un aire Lali expósito cuando soy chiquita. ¿Tenés algo? Los dientes, ¿sabés? A mí me dejó de gustar Lali cuando me di cuenta que era yo mismo de chico. Es verdad que es un Lali. Sí, a mí no te parecés. Por la boquita. Míralo. Era actor ahí ya. No te confundás, Eio, en Mar del Plata. No me agarré medio desprevenido, ¿eh? No, pará. Hoy en día no, no. No te me confundás, Eio. No me mirás. No. Hoy en día no. Hoy en día no. Lo estás matando. Si me elegís, elegime a mí. ¿Qué es esa porquería? ¿Vos? Míralo. No, no, no. Esto es tremendo. Míralo que era cuando nació. Tenía 20 días ahí. No, hermano. Estás aplastadísimo. No puedes nacer así, boludo. Estás completamente aplastado. Completamente aplastado. ¿Por qué? Amigo, tenés la cara apretada. ¿Por qué se apretaron? Mirá eso. Porque como que naciste y te hicieron... Así. No, mirá esa papadita que tenías. Amigo, te apretaron toda la cara de chiquito. No, sos Jar Jar Binks. Matuvo. Eso no lo perdí, ¿viste? Te apretó una madrastra. ¿Qué te pasó cuando naciste? Es un bebé de bebé. Sí. Ay, amig. Más vago. Acá ya estás beboteando, ¿eh? ¿Pero cómo es ser vago? Sos un bebé beboteando. Es un bebé al cuadrado. 40 días tengo. Es un bebé con cara de vago. La papadita se me fue, qué loco. No, no, no. Es algo que no... ¿Cómo la perdiste, boludo? Naciste con cara de medio de... No la tengo más. Ya andabas, míralo. Ya andaba que no iba a querer hacer nada, ¿no? Ahí estoy cantando. Puto... Hombre, ¿no te dan a llorar cuando hay fotos tuyas de bebé? No. Y porque era todo por delante, ¿no? Ahí estoy gritando, ahí estoy gritando. ¡Teta! No. ¡Helado! No, tenía una con la teta en la cara que no me dio para... Pero me venía a ver, decía, ¡teta! No. Gritaba. Y venía mamá que como es hippie son largas las tetas y desde el libro... ¿Por qué es que tiene teta larga? Sí, sí, sí. Porque no usaba corpiño, nunca usó. Entonces él las tiene... Ah, teta larga, bien. Mirá más de la papada. No, cara de viejo tenés, literal. O sea... Mirá esa tetita. No es un señor. Tetón nació, tetón. Tetón medio Benjamin Button. Sí, muy Benjamin Button, mal. Perdón, pero esa es una foto de Mazlatón el verano pasado. Ese no soy yo. Ese es Mazlatón en la playa del Miami. Ayer, anteayer. Ay, no. Sos el bebé Mazlatón. No, sos el baby Mazlatón. Ay, no. Sos Mazla Baby. Perdón, pero ese pibe no soy yo. No tiene sentido. La cara de... A mí es mi foto favorita. La cara de mercader que tiene. Sos muy... Ah. Ahí está la facha, ¿eh? Acá estamos. Pobres, pero pobres. Esos son mis mejores zapatos. Mirá esa pelina. Ese era el baño, lo que tiene al lado era el inodoro, digamos. Zapato sin visita. Inodoro que armó mamá. Qué lindo. Una pelela. Zapato sin visita. Que era un mal de antes. Ahí donde vivían. San Marcos Sierra. San Marcos Sierra. Era como que lo viviste más que él. Y yo era un poco más grande. Claro. Entonces, no sé si lo disfrutaba tanto. No te quedó tan romantizado a vos, capaz. No, no. O sea, mamá alquiló una casita que eran cuatro paredes de barro, un techo de paja, los tres chanchitos. ¿Vos también sabés hablar cordobés? No. No. No tenés el cordobés. A él le gusta mucho. A los diez volviste para acá. Claro, a los diez me trajeron a la gran ciudad, pero hasta los diez... A un año de casarte con un paisano. Claro. A un año de que te arreglen un matrimonio. No, claro, a mí me mandaban a cruzar todo un campo largo, largo, con la botella de vidrio a buscar leche. Cosas que ya no existían en esa época. Completamente campestre estaba. Era la familia Ingalls cuando ya en realidad estaba, el mundo estaba más evolucionado. Estaba todo San Marcos conectado a Wi-Fi y ustedes yendo a buscar leche. Yendo a buscar leche. Mamá, chicos, en 1987 estaban llenando el estadio de los Andes con zumo. ¿Cómo puede ser que en el 92 le estás pidiendo a tu hija que vaya a buscar leche a dos kilómetros? Te la quemaste toda, flaco. Con la botella de vidrio, a cruzar un campo de vidrio a buscar leche. Hasta ya, si no vuelve mejor, un plato menos que alimentar. Eso fue cuando tu papá ya la había pegado. No. No. La había pegado, él la pegó, la despegó, fue el vino. Muchas veces la pegó, la despegó. Es muy despegar, despegar. Cuando murió Luca Prodan nos fuimos a vivir a España. Ah. Y ahí era pobreza, pobreza, pobreza. O sea, venían a chequear que éramos pobres para ayudarnos. Ah, sí. El gobierno tenía que chequear que eras pobre. Ahí nació él. Se notaba. De la peor de las situaciones nació. Se notaba porque yo les chupaba el zapato a los del gobierno. Los agarraba y los agarrábamos. Venían a chequear que lo cuidábamos. Con gusto, algo con gusto. Y después el papá dijo, ustedes vayan yendo a San Marcos, a Córdoba. Yo me quedo un poco más en España. Así la pegó del todo. Con una novia. Sí. Se quedó con una novia. Y se quedó un año y medio en España. Nosotros volvimos con mamá. Mamá con el pibe recién nacido. Con un novio. Sí. Y nos buscó otro padrastro. Bueno, todos garchaban igual en la familia. Sí, por lo menos. Eran de garchar mucho porque tele no había. No había. ¿Y el padrastro era bueno? A diferencia de las madrastras. Sí, a mí me gustaba. Dije, bueno, tenemos un nuevo papá de joya. Porque no había teléfono, nada. No es que nos comunicábamos con el padre. No desplazabas a la gente. Claro, el padre original como que desaparecía en ese momento. Yo aprendí mucho a no extrañar a nadie. El buen padre no. No es algo de la época. No hay época. Es de elecciones personales de cada uno. En esa época desaparecieron. No, en los 80 los padres desaparecían y los reemplazaban. No, la verdad que no todos. En nuestro caso sí. Desaparecía, aparecía otro y decías, bueno, cambian los personajes. Viste cuando en la novela cambiaban el actor. No cerró el contrato y entonces apareció uno nuevo. En montaña rusa creo que me lo hicieron. Como que la mamá de Nancy Uplá de pronto era otra actriz. Uy, durísimo. Y decís, bueno, no está mal. Pasaba eso en la familia. Era, papá es otro, es otro, vamos con esta. Y cuando papá se entraba ahí volvía. Ah, le agarraba. Sí. Pero no sos de volver a San Marcos, vos. Voy, voy, voy. Cada tres, cuatro años voy. Te pego una visita. Pero a mí el bicho y todo eso, no quedé con amor por el bicho. Yo tenía que dormirme mirando la araña en el techo. Vinchuquera, que era así aplastadita y grande. Y te decían, no la podemos matar. Porque ella se come la vinchuca. Es una cadena alimenticia. Y vos la tenías que dormir con la araña ahí. No, 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 no. Sí, papá es una araña y vos estás así guardándole un chaletazo y escuchas atrás. No, 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 no. Y viene el tío Ricky con un baúl. Cuidado, es una escapitur scuris. Y la mete. Estos son especímenes cada vez más raros. Y la deja y dice. No te dejaban. No te dejaban matar a alguien. Mirá cómo se va. ¿Qué si va? Se va a matar a alguien. Ni siquiera. Te decían, hay que dejarla en la casa porque se come las vinchucas. Y la vinchuca te da mal de chagas. Entonces la cadena hace que si la mataste podés morir. Y era el que cuando la dejo. Sí, pero la puta. Entonces me dormía mirándola como te tengo, te tengo. Te estoy viendo. Y la araña mirándote a vos como si yo también. Sí. Me dormía y cuando me despertaba miraba de nuevo para ver dónde estaba. Y no la veías. Y abría la cama como mientras no esté adentro de la cama conmigo. Mientras no compartamos. No hagamos colecho con la araña, está todo bien. Claro, mucho. Entonces eso hoy en día ya no me copa. Tamir, ¿qué otras cosas trabajaste antes de trabajar en los medios? Trabajé de maquilladora. Ah, mirá. Legal. ¿Qué? No, la parte legal, digo. Ah, sí, bueno, voy a decir todo lo que se puede. Todo lo que es legítimo. Todo lo legal. Trabajé en un catering. Tenía un novio que era chef. Bien. ¿En serio? Sí. Chef pesos. Uno de todos los novios que te presenté. Entre el malabarista de semáforo y el que corría carrera Picasso. ¿Trabajé con un novio, sí, de malabarista de semáforo también? Los trabajos eran, yo me iba adaptando a los novios que tenía y trabajaba con eso. Bien, ibas trabajando de eso. Pará, ¿tuviste muchos novios? Sí. Montón. O sea, ¿no estuviste mucho soltera o también hubo de todo? No, era seis meses cada novio. Ah, ok. Entonces, desde Alculac empecé a los 15. Claro, se acumula muchísimo. Alta rotación. Alta rotación, ¿no? Había como... ¿No se hace cada novio? Sí. Muy estacional. Sonaba una alarma los años. ¿El chef cuándo fue? Y en uno de esos seis meses. No sé si lo llegaste a conocer. Pobrecito. Pero también traje fotos tuyas con novios míos. Ay, ¿podemos ponerlas? Porque tengo muchas fotos de él abrazados. A novios. Se van cambiando. Él se copaba con todos mis novios. Ya no me encarillé con nadie. Mirá ese. Este es un novio brasilero. Ay, Homero, sos bárbaro. Somos uno Mars, por favor. Mirá el cabello de Homero. Este era un novio mío de Brasil. Homero, parecés el de You también. Mirá ese pelo. Muy crecido. Eras muy chiquitito, me da pena. No, ahí tengo 16, 17 o no. Sí, yo tenía 22. ¿Y ese es tu novio brasilero? Sí, un novio de Brasil. Uno de los tantos con los que me iba a casar. Después, bueno, no sabemos qué de la vida. Pero él se hacía muy amigo de mis novios. Me daba ternura porque le caían bien. Yo a los seis meses le decía. Hasta acá. ¿Te acordás de Carlos? No va más. Pero además vos lo veías, pobrecito. Y acá con quién está. Y estaban todos proyectando un futuro. Homero, tenés una etapa medio fiestera de los noventos. Ay, también hago verte de chiquita. Mirá, yo tenía 20. No, tremenda, te imagino. Y uno, 21. Diosa. Ahí estábamos en Brasil. Diosa y tremenda. Homero era de otra raza. Muy bronceado. Sí, boludo. ¿Qué te pasó, Homero? ¿En qué momento pasaste de ser Bruno Mars a esto, boludo? ¿A dónde se fueron los rulos, no? Claro, ¿qué hiciste? Bruno Mars va a terminar así también. Mucho cambio de cabello te vi. Haciendo así como lacio, rulo. ¿En qué momento pasaste de tocar con Anderson Paak? A estar conmigo hablando de Mar de Plata con Rata. De Bruno Mars salió Matioli. Mirá, ley. Hermoso. Rapado. Ah, mi vida. Ahí rapado. Ya estuvo muy... Esa cara. A ella creo que ya ha fumado porro. Sí, ¿no? A ella aparece la primera presencia de planta. Ya había descubierto. Prensadito, por lo menos. Con ese ojito a media hasta. Los novios, además, venían... Mucho novio en Brasil. Mucho cultivo, porque ella pasaba red. Tiraba red en Brasil. Sí. Era el huracán de Brasil, le decían. Los neros subían a las palmeras, corrían las casas, todo. Corría la gente. Sonó una alarma en las calles cuando llegaba Tamara. Sí. Y quedaban muy enamorados, muy. Que te partían el alma. Yo aprendí a no encariñarme de a poco. A decirle que sí a todo. Basta, encariñate ahora. ¿Ahora te ha encariñado? Suelta. ¿Estás encariñado ahora? Sí, pero ya tengo ahí como un velo que, viste, me da mucha... No lo puedo soltar. Yo no puedo encariñarme con José tanto si... ¿Cómo que no? Pará, pero ahora soy grande. Soy muy mayor. Ahora ya está, te podés encarar. ¿Es para siempre? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva el vehículo? ¿Es para siempre? Dos años. Ah, ¿y la proyección es que continúe? Sí. ¿Para siempre? Sí. On the record, dos años. ¿Habías estado tanto tiempo? Sí, pará, con el padre de mi hijo. ¿Cuánto? Estuve diez. Ah. ¿Con eso te encariñaste? Yo digo diez. ¿Con eso te encariñé? Con eso te encariñaste. El padre de mi hijo, yo digo diez, él dice siete. Es mucho tres de diferencia. Es mucho tres de diferencia. Y el otro día él me dijo, nos separamos hace ocho. Yo le dije, hace seis nos separamos. No, no dan mucho. Pero te llevas bien. Es raro. Te llevas bien. Sí, es mi mejor amigo. Pasamos Navidad todos juntos. Pasamos Navidad todos juntos. Sí, me quedé a dormir con mi actual en la casa de mi ex. En la cama del ex. ¿Como hicieron tus papás? Pero sin chaparro. Con el ex. No, el ex en otra cama, en otro cuarto. Y un montón de gente más. Qué bien eso, que se lleven también. Sí, y mi ex ahora, no sé si quiere que lo diga, pero ahora está de novio con una amiga tuya, me muero. Con nuestra ex vecina. Está todo medio raro. O sea, la que era vecina cuando estaban juntos. Sí, es un garrachadero esto. Está raro porque eso no hizo ruido un poquito. Tipo, ah, cuando vivías al lado, hija de puta, te lo querías culiar a mi marido. Claro, porque... Oigo que le hizo ruido y es mucho más tóxica lo que vos estás viendo en este momento. Ahora parece Recontra Open Mind. No, esto parece re deconstruido y en el fondo es... Acá está corte Simon Angarfunkel, está viste, los 60, todos juntos en tetas, chicos. En realidad es una tóxica, le pego unas toxiqueadas a José, pobrecito. No, yo fui con mi novio actual a pasar Navidad a lo de mi ex, que es mi ex casa. Ah, vos vivías ahí con él antes. Claro, yo vivía ahí con mi ex marido. Fuimos ahí, nos quedamos a dormir y en un momento cae mi ex casa. Mi ex vecina. En tetas. No, es que... Vos no sabías, no te lo avisó antes ahí, pero avisame un poquito, rey. Y yo vi ahí como que se acariciaban y yo... Y daba así como por abajo y me asomaba abajo en la mesa a ver si se acarició. Estoy viendo... Esa era mi vecina. Es patético cuando uno como que quiere saber algo, pero no es que estás celoso, sino que querés saber. De chumbo. Pero no podés tampoco mirar mucho. Te queda mal. Vos estás con tu pareja, estás en otra. No podías no mirar. Pero no podés no mirar. Con mi ex marido, con mi ex vecina. O sea, no podían no mirar. Miraban mirar. Y luego lo confirmaste, le dijiste, che, estás con la ex vecina. Ahora... No, no, en el baño le pegó una amenazada. La chica se fue temblando. No, no, mentira. Ahora fuimos a la costa. Sí. Una semana a la costa. Y ella estaba en el mismo lugar. Y a ella la bajaste 100 kilómetros antes y le dijiste, vos de acá caminás. No, armamos un asado. Sin mi ex. Con ella. Con ella y con mi actual. Y fuimos todos a comer. Está todo raro igual. Ahora soy su amiga. Entonces ella en un momento dijo, no, a mí me parecía lindo. Y le dije, ¿cuándo? A partir de cuándo, capaz. ¿De qué fecha? ¿Cuándo? ¿En qué momento dijiste, che, me siento. Tengo chance. ¿Cuál fue el día? Le hice el chiste de, seguro eran amantes cuando... Uy, Tamara, qué chistito le tiraste. ¿Seguro eran amantes o no? Cuando era mi marido. Ella entre risas te la tira. Ah, sí. ¿Seguro? No, no, obvio que no. ¿Seguro no? Pero puede ser o no. Igual no me daría... La gente nunca coincide en la fecha. O sea, la gente no es tan ordenada. Se pisan. Los sentimientos no son ordenados tampoco. Se pisan, se pisan. Che, y ahora estás hace dos años y pico y convivís. Sí. No. Ah, ¿no? No, de hecho, anoche no vino a dormir. Porque como es diputado y no sé qué pasó y que pinque pan. Uy, ponéle la de Misery. Ponéle la de Mindhunter. Porque ven, esta es la faceta real. ¿A qué hora tenía que volver? A la hora que terminaba su asunto en el Congreso. Y el asunto en el Congreso tanto se estiró que están debatiendo la ley del aborto. Yo no vi un debate que estuve toda la noche ayer. A las 9 de la noche los diputados estaban todos afuera. Yo ayer estuve viendo. Yo esperé hasta las 2 de la mañana. Además no está pasando nada en el Congreso últimamente. Yo esperé hasta las 2 de la mañana. Está suave, está tranqui. Llegaron a las 9, terminó como a la 1. ¿Qué es? Esa le dices a defenderlos, evita. Me chiqués a qué hora terminó real. A qué hora terminó real. Una y media. Ah, entonces está bien, pobre, pedile perdón. Ya le escribo. ¿Cómo está bien? Esperé hasta las 2. Y me dijo, no terminé. Ah, hay una. Pero media hora que se quedan fumando un puchito afuera para mí. No fuma. No fuma. Un puchito conceptual mientras fuma el reto. No fuma. Capaz que algunos diputados se quedan debatiendo más. Como fuera de hora o algo. ¿Cómo es ahí, Sebastián? Tal vez está muy comprometido con el país. Sevi, chequeame a qué hora salió el último diputado. Chave tu madre, Sevi. Ya le escribo. A qué hora salió. A ver. Hacelo entrar a Juan. Juan. Entra a Juan, dale. Juan Agosto. Vean el muñeco que tenemos que hablar de política. ¿Lo viste? Mientras entra Juan Agosto, les quiero contar que estoy cada vez más fanática de Gran Hermano. Pensé que no me iba a enganchar con esta temporada, pero la verdad que está re picante. Y la temporada pasada la ganó Marcos, que era un amor, que era buenito. Pero ahora han cambiado las estrategias. Y yo les pregunto, si entraran a la casa de Gran Hermano, ¿cuál sería su estrategia? Yo, mi estrategia es, me llevo una Salus. ¿En serio? Yes. Qué loco. Me llevo la Salus y reparto mate. Voy a ir llevando mate porque siento que el mate une, que genera bonding. Yo intentaría ser equilibrada, como un poco copada, un poco te la pico cuando te la tengo que picar. Yo soy natural. Ay, homero. Como Salus que es natural, yo sería natural. Así, en dos semanas me echan. Básicamente por ser natural y no mentiroso y manipulador, como todos. Puede gustar o no gustar. Les propongo que nos manden sus audios con la mejor estrategia para entrar a la casa de Gran Hermano. En un ratito vamos a estar regalando kit Salus. Así que 11-22-44-6542 nos mandan sus audios contándonos cuál sería su estrategia en la casa de Gran Hermano. Y vamos a estar escuchándolos y se pueden llevar un kit de Salus. Chicos. ¿Qué es eso? Nati, tengo 29 puntos. El cartel. Por favor, poneme el cartel. ¿Quién pegó ese cartel? ¿Qué dice? ¿Podés poncharme? Juan Agosto, chicos. Acaba de pasar y apareció ese cartel. Nati, tengo 29 puntos de la ley de Young News. ¿Para qué? Sos un romántico, Juan. Juan, te amo, idiota. Yo te extrañé un poco, Natalia. Un poquito. Juancho, ¿no estás de acuerdo con lo que está pasando con lo del cartel o sí? No, muy en desacuerdo. ¿Viste? ¿Vieron? Qué bomba que Juan, eh. Estoy muy en desacuerdo con todo lo que está pasando con el cartel. Porque Vaya Arosky se va a enterar de todo esto. ¿Qué? Se va a enterar. Lo está bancando como amiga. ¿Seguís con Iván? Sí. Más o menos. Pues te extolqué la foto si no vi fotos con él. ¡Oh, oh, oh, eh! Te miré todo el Instagram el otro día y no hay fotos con él. ¿Viste que la que las publicó de Punta del Este y todo está con todos nosotros menos con Iván? Sí. Eso es raro. Es rara la que está cortado el brazo. Sí, y es Iván el que está. Te iba a preguntar a vos si habían cortado de chusma. Hay una con Iván igual. No, para mí no. ¡Ah, hay foto! ¡Media, hay media! Jugando al fútbol está Iván ahí. Está en carretes, carruseles y en stories aparece mucho corazón. Pero ahora que viene el día de los enamorados, ¿subís una? Ponele. Ah, el 14 subís. Medio pene, Berni. Ah, medio pene. No subas el 14, Berni. ¿Cómo medio pene? ¿Se hace eso? El 14. Sí. El 14 no sé, pero... Yo sí. ¿Y José también? Sí. Vamos a ver, ¿no? Es obligatorio. Es medio pene. Vamos a ver si sale esta primero. Ahora me estoy peleando con ustedes, pero sí. Ellos suben tipo Colab. ¿Quién? ¿Vos subís Colab? Vos también me stalkeaste, ¿no, Reina? Yo lo subí a José. ¿Y a mí no? No sé, capaz sí. Pero los veo Colab, ¿viste? Suben tipo Colab. La mierda de la política. No, no podés subir Colab con un diputado. ¿Qué goma? Subir Colab. Sí, siento que un diputado tiene que subir Colab con... Me muero de la Pascua. ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver, voy a ver el posteo. Te voy a empezar a seguir. Es muy... Arroba Unión por la Patria. No, no, está bien que... Pero pará. Ah, él es... Juan, ¿a qué era terminó ayer la sesión del Congreso? Ayer terminaron a la 1 y 37 de negociar el dictamen de mayoría. O sea, que es normal que a las 2 todavía se irá laburando. Y es cierto que después se quedaron los de Unión por la Patria discutiendo otras cosas de estrategia. Sí. Efectivamente es así. A pedirle perdón. Si él te dijo a las 2 de la mañana, ¿qué pasó? ¿Llegó? Le puso... Llegué a casa a 2.30. Sí, sí. Nadie llegó a la casa a esa hora. Sí, sí, sí. Tranquilamente. Pará, además, ¿dónde vive? Más o menos. Si te hubiera una puta idea. O sea, no vive en combate los pozos y una. No digas dónde vive, exacto. No, no. Más o menos. Más o menos. Barrio. Zona Norte. A 10 minutos. Ok. Llegué a 2.30, dice. Está bien, sí, está bien. Le puse nadie llegó a esa hora a la casa. ¿Y qué te respondió? ¿Cómo que no? ¿Cómo yo? ¿En base a qué? No importa. Uno tira. Yo ayer a las 2 de la mañana. No importa. No, no. Es hacer los de ti mal. Más o menos. Cuando peleas tirás. 2 de la mañana estaba chateando con un diputado todavía yo. Ayer. O sea, que puede ser. ¿Le estaba mandando nudes? ¿Chateo hot? Sí. ¿Qué tipo de chat? Chateo. Bueno, en un momento me mandó una foto con bombita. Eso fue raro. ¿Le estabas diciendo no seré ley ómnibus pero te mando este paquete? ¿Qué es bombita? La foto que se solo se puede ver una vez. Claro, la que se borra. Nudera vieja. Es que si le haces screenshot le avisa al otro. Mirá. No. Sí, obvio. No, no, no. No te deja ser. ¿No te deja? No, sí te deja. No, no te deja. Ya lo intenté. A ver, mandame una bombita. ¿Te mando foto de mi culo? Sí, dale. Una foto de culo. Dale, con bombita. Ya te mando. Ah, pero si estás acá de adelante ¿se puede mandar con bombita? Sí. Sí, siempre. Todo puede ser. Ahora hay audios con bombita también. No tenés mi número para mandarme. Ah, eso es verdad. Para mí te avisa pero te deja hacer captura. No, no te deja. No te deja. Ya lo intenté. Ah, en WhatsApp no te deja. En Instagram sí te deja. Te deja y le avisa. Ya me pasó. Me mandó un video uno una vez y le capturé. ¿Y por qué le hiciste captura? Porque era un video hot y lo capturé. Pero eso existe. Que no le pediste. Eso existe hace menos de dos años. Para era un video hot que no le habías pedido. Claro, o sea, nos veníamos mandando. No se lo capturé. Se lo capturé para mandarle a mis amigas. No, eso es completamente disleal. Es todo lo que no hay que hacer. Eso está muy mal. ¿Hace cuánto tiempo? Eso existe hace menos de dos años. No, eso es todo. No, pues si vamos a pasar factura por el horario, también podemos pasar factura por la fecha. Hacemos el relevo de cuándo Instagram puso la opción. Que existe hace menos de dos años. Bueno, pudo haber sido con él. No queremos saberlo. No queremos saberlo. Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, tampoco quiere saberlo. Claro. No quiere saberlo. No queremos saber si los diputados no hacen eso igual. No, no. La cosa es que se lo capturé para mandarle a mis amigas y me dijo, me capturaste. Dice, eso está mal. Dice, para mí lo que le mandás al otro pasa a ser del otro. No. Hay un pacto tácito. Es un pacto de dos. ¿Qué pacto? ¿De qué? Pero no lo puede ser circular. No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque te lo están mandando a vos ahí en tu intimidad. Si vos me mandás tu pele, tu pele es mío. Yo mandé mucha nube y no le creo a nadie que nunca la mostrara. Te vas a criterio del otro. Nunca le mostraron a una amiga. Yo reconfío en que le mando y espero que no mande nada. Yo mandé ahí y te entregás. Natalia. Natalia, por Dios. Uy, que no igual no le mando a nadie. Yo igual todas las que mandé en bolas siempre estoy esperando que se filtren. Digo, no me importa porque salí divina. Claro. O sea, me salí, me poso divina. La saqué yo, de hecho, claro. Tengo 20 kilos menos en la foto, obvio. Que se viralice esto antes que la realidad. Claro, digo, si se viraliza no me jode. No, el problema es si se viralizara la caminata por la playa con Nati, con la panza así del brisa. Tenía. Esa era que no quiero que se saque nadie. Voy a mandar a vos una mía desnuda y me gustaría que la filtres también. Dale, voy a ver si puedo hacerle la captura. A ver. A ver, te puse a ver. Pará, eh. Bueno, pueden charlar de otra cosa. No se puede. Ay, Dios. ¿Por qué no se puede? Soy igual. No, aquí se pone a ver. No, soy de conservar archivo. Soy todo vivo. No conservo. No, te creo, mentiroso. Te prometo, pero porque no conservo archivo mío. No me gusta tener archivo mío. Ah, claro. Te lo prometo. No, las autofotos, tenerlas guardadas es un poco impresionante. Cuando la ves en otro contexto, decís, señora, cierre las piernas. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Son con pierna abierta, Nat? Sí. Mucho, sí. Sí, pa. ¿Dónde piernas abiertas? Hay que tener primer plano. ¿Y después qué? Perdón, pero vos empezás con una y no sabes cómo, después de tres, cuatro fotos, tenemos la gamba abierta. En un momento tenés que estar viendo la línea H. Ahí tenemos, a ver. En un momento tenés que estar reformando la ciudad. Ay, qué alto culo. Ay, gracias. ¿Y? ¿Y la captura? No, no me dejó. ¿No te dejó capturar? Hermoso culo. Gracias. Tenés tipo un... Es difícil porque yo tengo que estar así porque yo miro para allá. Ah, tenés un tatuaje en la raya. ¿Le podemos traerle a él? Es un gato cascoteado de los 90. Es un gato cascoteado de Roldán. Tiene uno... Muy buen culo. Primero, rarísimo el tatuaje porque parece como... No, no, pero ella no puede mirar el culo de mi hermana. Ahí ya me dio, le pedí permiso. Sí, puede. Pero no, no, hagamos... Buen culo. Si yo me la pasé esperando que alguien viralice mis culos. Buen culo. Y aparte, para mí es difícil que el culo salga así de lindo porque la bombacha siempre te ayuda a que el culo se vea lindo. Y vos estás sin bombacha y se ve muy lindo el culo, ¿me explico? ¿Bombachas? En realidad, no sé si tengo tan buen culo, pero aprendí a sacar la foto. Estás como medio descaderada para atrás. Claro. Sé dónde poner el celular. Es más que nada eso. ¿Dónde estaba el celular? Para sacar esta foto. ¿O te lo sacó alguien? No, es como... Ah... Ok, es muy triste si ves el backstage. Es un montón. El backstage de la nude es siempre triste. Es medio tristón, como que estás medio descaderada. El backstage de la nude es lo más triste que hay. El Supremo tiene todo ese archivo y te pasa factura, claro. Ahí va. ¿No está bien? ¿Te saco yo? A ver. Se me salen unos pozos. Yo estoy en culo yo. Yo te digo. Claro. Ahí, ahí, ahí. ¿Está pasando esto? Y es de... Está pasando y con vos acá. Y conmigo acá. Sí, para hablar de política. No, no. Natalia, hace otra pose. Pero me descadero. Me descadero. Esta va al fin de... Sí. Sería increíble el carrete. No, la concha se me ve literalmente. No está tan lejos de lo que subís en general. Mamá, yo no me imaginaba eso. A ver. Es muy buena. Pierdo la lápia ahí. Igual te sacó un buen... O sea, casi se me ve la concha. Pero te sacó un buen orto. Están los dos cantos del orto. Se me ve que... Sí, es el culo eso. Está para tirarse de cabeza. Es culoncha. Es medio culoncha. Es culoncha. Pero es que tiene que ser culoncha. Es que tiene que ser culoncha. Te las mandé. Para que las tengas en tu... Sí, me gustaron tanto. Para que las subas. Para que las subas. Está bien. Yo lo que hacía era, con mi amiga Cayetina, no aprendió a sacarse fotos del culo, entonces me pide las de mi culo. Ay. Y mandaba eso. Es que al final ya es lo mismo. Vos sos culo sin contexto. No saben. Si es mi culo o no es mi culo. ¿Qué sabés si lo saqué de Google? Qué lindo Cayetina. Sí, está bien lo que es. Pero es una estafa total. No, es una estafa. Es una estafa. ¿Qué sé yo? Vos te hizo feliz en el momento, el culo que llegó. Eso también es cierto, pero es una estafa. Nunca mandaste una poronga así. Eso es más complicado. Está loco. ¿Cómo voy a mandar esa poronga? ¿Después sabés qué? ¿Otro color? Vengo yo. No, pero hay veces que vos sabés que no se va a hacer realidad. La piba está en vermini y que cuando se va a olvidar, se va a olvidar. Manda cualquiera. Manda cualquier pene. Manda cualquier pene. Lo único que vos tenés es construir una fantasía del momento. No mandes. Una vez me dijo, ¿pero no es de día ahí? Le dije, no, no. Acá en Red de Noche. Está nevando en Buenos Aires. Tierra del Fuego. Estoy en Tierra del Fuego. Cayetina le borraba mi tatuaje. ¿Es una liñita? Por lo que vi en tu culo recién. Un rayo. Ah, es que no sabía. Que señala el ojete. Claro. Es un rayo. Es Harry Potter del orto. Ok. No, y lo más lindo que tenemos para mostrar. Es el culo que vivió. Lo más lindo que tenemos. ¿Ustedes se acuerdan del capítulo de los Simpsons de terror que a Bart lo percibe un monstruo que trepa por el pozo del bueno? Ella se tatuó ese monstruo. En realidad se tatuó una iguana pero con el embarazo y la cosa y el tiempo y las idas y venías de... El sol es muy traicionero. Ah, el sol te hace solado. El sol te hace verga la piel por eso siempre usen protector. ¿Y cómo quedó? A ver. Vamos a verlo. Es una iguana. Vamos a verlo. A ver, dale zoom. No, bueno. No, no, no. Tenés... Parece un jugador de fútbol. Parece el semáforo. Parece el semáforo para cruzar. No me parece... Lo que no veo bien es la iguana. O sea... Es el Diego. ¿No parece el diegote? Sí, para mí parece tipo la silueta de un jugador de fútbol. ¿El diegote? ¿Vino a ustedes? Sí, yo como era el diegote. ¿En dónde? Es Román tirando el cañón. Ah, porque la cabeza... Es el Diego saltando para la desear. Claro. Wow. No sabíamos que te gustaba tanto el fútbol. Sí, boludo. Son re fútboleras. ¿Qué era tan fanática de Diego Maradona? Re fútbolera mal. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo era la iguana? O sea, esta es la cola, digamos. No, al revés. La cola está abajo, las dos patitas y arriba está la cabecita. ¿Estás sacando la lengua por la cabeza? ¿Tiene la lengua de serpiente? La lengua. ¿Qué lengua? Está bueno que te hiciste el muñequito de cruzar en el semáforo. Está hecho mal. Ah, ya entendí. Está mirando para el costado la iguana. ¿Qué is? Ah, la iguana está... Está mirando para el costado. Sí, esta es la carita que está mirando para acá y está sacando la lengua. Para mí me parece Alien. ¿Te acordás del Alien 1? ¿Esto es una pata lo de arriba si no es la cabeza? Viene a ser la cabecita. No, la cabeza es esto que está sacando la lengua. ¿Qué es esto? Devuelvan la plata. ¿Un brazo? ¿Cómo la lengua? Sí, chicos, están mirando para el costado la iguana. Es el lobo de Jordan. Es el lobo. Es el Jordan volcando. ¿Qué más es, chicos? Adivinen. Gente, adivinen qué se hizo. Igual hay tratamientos re lindos para sacarte de eso. Re contra sanos que hacen bien, que se sientan lindos. Sí, vamos a hablar de tatuaje de mierda. No, bueno, pero por eso. Ella todavía está a tiempo, por eso le doy este consejo. Vos todavía estás a tiempo de sacarte eso. Vos tenés en la espalda tatuado un cartel de que va a Mar del Plata. Pero mostrá el peor, Julio. El Flowers. Mostrá el Flowers. El Flowers es el peor, pero es muy complicado. Yo la conozco porque salí con Julio mucho tiempo. No, no, no mientas. No mientas. Igual, boludo. Fue bien las relaciones. Lo cojo hace un año. A ver. Mirá, no, no, no. Mirá, es el Flower de la tapa del mítico disco de los Rolling Stones. Es verdad, Levante. Vamos, Julio. ¿Sabés qué otra compilita en tu vida? Es tatuaje de tumbero de gato cascoteado. Bueno. Es Kande. ¿Cuál tiene Kande? Kande Vetrano. Kande tiene un par. Kande tiene Carpe Diem escrito con Nero Sol. Los mostró cuando vino. Los mostró cuando vino invitada. ¿Te acordás? A ver, está Kande acá, ¿no? Kande tiene acá en la nuca como un crash o algo así. Es que en una época te hacías cualquier cosa. ¿Este? ¿Este, este? Gesseliano es ese. Lindo. Comparado con la iguana igual, yo tengo pero muy, muy boludinis, chiquititos. Yo Bonada, una jota. Pero son nuevos. Yo Bonada. Lo ponemos en bendita mucho. Yo Bonada, mi amor. Sí. Ponemos en bendita. En una época la iguana salía mucho. Sí, era una época iguanera. ¿Pero cuándo es? ¿Cuánto tiempo atrás? Iguana Nadal. Me lo hice a los 16. Que además era una marca ya, era una marca de cerveza que tenía esa iguana. Todavía no era una marca. No existía la cerveza todavía. Te estoy hablando hace 24 años. La cerveza industrial. La gente tomaba un poco más. La cerveza la iban a buscar en una botella de vidrio. Tiene 24 años y es en la panza, tuve un embarazo, mucho roce de cosas. Claro. De brasileros. Yo roce de brasileros. Hay brasileros que tienen la mancha. Les quedó la mano. Que se le fue pasando. Che, en la época del embarazo era una iguana gigante. Claro, se tira espantosamente. ¿En serio? Sí, sí, boludo. Es bueno, nunca lo vi. Y que se agranda. Qué raro, porque tengo fotos tuyas con mi panza, donde te ponías la panza así. Yo te conozco hace tiempo. Boludo, ¿no sabés de hace cuánto la conocés? 35 años. 35 años. 35 años, boludo. 35. Mirá, quedé traumada con este hermanito que a mi hijo no le di hermanos. Y ahora nos vamos a vacaciones juntos. ¿En serio? Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? Pensás que un pasaje a todo lo que vas a hacer con José completo. Con ustedes. Qué lindo. Qué pesado. ¿Por qué? Pareció que le agregó otro condimento. Como yo, mi novia y su bro. No, ya está bien. Visto a la perspectiva del José, ¿entendés? No, ya estamos igual. No sé si... Él quiere volver a cariñarse. Él quiere encariñarse de nuevo con tus parejas. Quiere reconstruir ese lazo. Quiere reconstruir. Cuando pase el tercer año le empiezo a hablar. Arranco una amistad. Bueno, te aviso. Si no es perder de energía y amor al pedo como ya te ha pasado, bro. Yo te banco. Bueno, está bien. Yo estoy esperando que vos traigas una novia igual. ¿Para cuándo? No. ¿Para cuándo los sobrinos? ¿Vos le conocés novias? Sí. ¿Y? No me encariñé con el cuento. Qué raro. Qué raro. No me encariñé con el cuento. ¿Y de las fiestas? No, la primera sí, Agustina. Ah, bueno, sí, pero... No se te caía bien para que eras jodona y borracha. Sí, pero un día dejan... Un día dejan de venir y no pasa nada. No, no es que te duele. ¿De las fiestas en tu casa a las que todavía no me invitaste a ninguna y no sacaste nada? No, novia. Sí. Bueno, eventual novia. No, igual a mi último cumple trajiste una. Es para mí que me volví a ver a rechimusí. ¿Qué? 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 No, no traje a tu cumple. Ay, sí. ¿Trajiste una? Sí. ¿Qué pasó? No, pero de esa no hablamos más. Yo dije, listo, sentó la cabeza. No, no es esa. Ah, ¿no es esa? No, no es la innombrable. Hija de puta. Hija de mil putas. Ah, no, con esa no me encariñé con esa. Esa la escribí ayer, la amo. Para qué. Para qué. Ayer hablé bien de vos con una ex tuya. ¿Qué ex tiene? Ayer a la noche. Una ex que conocías. Mientras te la cogías, ¿no? De muchos años, no, Ana. Mirá que hijo de puta sos. Sí, le comía la ex tuya. Generaste. Hablé muy bien de vos. Te cogiste una piba hablando mal de Homero. Bien, bien. Hablando bien de Homero. Mejor, no. Es como más. Sádico, es sádico. Ahora vamos a terminar de resolver este enigma. Este enigmita. Pero mientras tanto, tenemos los audios de Salus con la mejor estrategia para Gran Hermano. Vamos a escuchar y tenemos que elegir un ganador. A ver qué se lleva el kit Salus. Hello. Hello. Cualquiera. Mira, mi estrategia sería, adentro de la casa, cocinarles re ricos y ser una basura. Entonces estarían como en la disyuntiva de decir, bueno, me la fumo porque cocina re rico. Pero en realidad es una basura. Buenas, soy Sole. Creo que mi estrategia sería ser extremadamente divertida al punto de llegar a ser sumamente pesada y hacer calentar a todos con mis risas y mi diversión. Y te echan. En demasía. Creo que podría ser divertido para el afuera y entretenido y a la vez súper insoportable para los que están adentro riéndome de cada cosa que hagan. Mi estrategia sería ser un ente que nadie sepa que estoy ahí, que ni siquiera Gran Hermano sepa que estoy ahí. Cosa de que pasar tan desapercibido que ni me lo miren. No existe eso. No. Ya ha pasado. Hay gente que no ha hecho nada y ha ganado. Ojo, no, para sí existe. Como estrategia para ganar Gran Hermano entraría y les diría a todos que me llamo de otra forma. Entonces después si me quieren nominar o algo no van a poder porque me van a decir un nombre que no es. Nadie va a ser mi nombre. Es buenísima, es buenísima. Es buenísima porque después de... Es buenísima. Las primeras galas cuando la gente no sabe los nombres, cuando vos vas a nominar te pone la cara de todos con sus nombres. Es buenísima. Uvec García. Yo lo quiero nominar a Uvec García y te dicen, no, no hay. Pero me dijo que se llama Uvec. Ha sido anulado. Sí. No hay Uvecs en la casa. Bueno, ¿votan a ese? No. Para mí... Corregime, vos viste todos. Yes. El primero, el que era un buen tipo. ¿Te acuerdas el primer ganador? Gustavo Oeira o algo así. No, Marcelo Coraza. No, no. Marcelo Coraza, no, no. Gastón Trecedet, ¿no es? No, no, no. Roberto Parra. Roberto. Roberto Parra. Marcelo Coraza ganó el segundo, me parece. Sí. No me acuerdo. No, el primero. Yo era muy chica. No, me parece que Roberto Parra. Pero el que vos decís es Roberto Parra. ¿Por qué abriste esta conversación? Marcelo Coraza no es. ¿Por qué abriste esta conversación? Claramente no es Marcelo Coraza. No es a quien yo quería elogiar. ¿Qué querías decir? Sí, el primer ganador. ¿Quién? ¿Qué abriste? ¿Qué dije, chico? Qué mierda de Dios. Y Roberto es el segundo. Muy buena, Omi. Gracias por el aporte. ¿Quién quiere que gane? El de cocinar. La que cocinaría rico, el que quiere hacer enojar con risas y diversión. Yo gosto de cocinar. El que quiere ser un ente y que nadie sepa que está bien, entonces no lo nominan. A mí me gusta ese. O el que se cambia el nombre. El que se cambia el nombre. A mí me gusta el que se pasa desapercibido. Y yo creo que hay gente que llegó a instancias finales, más o menos, de esa manera. De kerusa. No te metís con nadie. Bueno, eso decían el último. El último ganador. Marcos. Marcos. ¿Vos cuál votaste a mí de los que mandaron audio? No entiendo como nadie dijo tener sexo con toda la casa y así nadie te nomina. Bueno, todos quieren culiar. Ah, eso es bueno. Yo me acostaría con toda la casa. Pero por ahí te nominan todos. ¿Por qué? No. Porque terminás peleando con el otro. Ah, pero la gente quiere coger. No, es tu única opción de coger. Claro, soy la única que le va a dar sexo a todos. No me van a nominar, no me van a sacar. No, mala. Un tipo de trabajo sexual, ¿no es cierto? Claro. Pero es para que no me nominen. Me gustó el que se cambia el nombre. Cambia el nombre, ¿vos qué votás? Cocinando. El novio se come un quilombo porque llega 20 minutos tarde del Congreso de la Nación. Y esta sale en un mes diciendo, yo me cojo a toda la casa. A toda la casa. Y no me nominan porque soy la única que le da sexo a todos, a todos. Si tuviera 20 años. Y el rebueno. Por favor. ¿Quién es el ganador? Entonces siento que votaron una vez cada uno. Que se cambie el nombre. Dale, que se cambie el nombre. Bueno, listo. El que se cambie el nombre. Te llevas el kit de Salus, bro. Gracias, Salus, por acompañarnos todas las mañanas. Salus, ser amable, tiene buen sabor. ¿Y sabías que Amazon Music es la aplicación para escuchar música con el catálogo de canciones más grande del universo en la mejor calidad de sonido? Escaneando el QR que aparece abajo, pueden descargarse en la aplicación y registrarse gratis para disfrutar de tu música favorita en calidad Ultra HD y audio espacial. Tienen un montón de beneficios exclusivos para los usuarios, así que no lo duden y descarguenla. Juan Agosto, ahora sí, fuera del tupper. Ahora sí. Estoy mirando el teléfono porque, curiosamente... No hables con mi sexo. ¿Cómo te estás carichando a los sexos de mí? No, no, pero estás hablando con mi ex. Ah, no, sí, hablo periódicamente hace varios años. No, no me parece. De hecho, creo que... Bueno, no sé. No, estoy mirando mucho el teléfono. Yes. Porque... ¿Lo echamos? No, tiene que hablar y contarnos cosas recontro importantes. No, si quieres no cuento nada. Hoy hay paro, contanos bien eso. Contanos el día de hoy cómo es. Sí, hoy hay paro, Juan. Hoy hay paro, desde las 12, no es desde ahora, hasta las 12. Bien, ok. ¿Y qué es? Es la primera medida de fuerza de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. Viste, alguna gente dijo, che, estuvieron callados cuatro años y ahora recién un mes de gobierno y salen. Bueno, el gobierno hizo su parte también para generar el rechazo de la CGT. Porque, ¿qué rechaza la CGT? La inflación y no. ¿Qué es? Porque si no le hubiera hecho un paro a masa, supongo. ¿Qué es lo que hace saltar a la CGT? El salto de la CGT es cuando sale el DNU. Todo esto pasó mientras nosotros creo que... No me acuerdo si estábamos o no. Estábamos al aire, pero... Estábamos, creo. Estábamos, ¿no? Con el DNU, sí. Con el DNU, sí. Y había un capítulo, son varios artículos, un capítulo entero dedicado a una reforma laboral que hacía Milei por DNU, medio de facto, sin que pase por el Congreso ni discutir más. Ahí salta la CGT por primera vez, fines de diciembre, si mal no recuerdo, y convoca un paro para el 24. En su momento sería cuestionado eso también. Dentro del peronismo le habían dicho, eh, dentro de un mes convocás el paro. ¿Por qué? Lo hicieron para tener tiempo de negociar, sentarse con el gobierno y decir, bueno, a ver, hablemos de esta reforma, intentemos llegar a algo así como un acuerdo e impulsar una reforma que no afecte tanto lo que ellos consideren es una afectación a los derechos de los trabajadores. Esa negociación no ocurrió. En este mes no pasó nada. El gobierno no convocó a la CGT, no hubo diálogo, hubo algún diálogo suelto de Gerardo Martínez, de la UOCRA, pero no se formalizó ese diálogo como si tuvo el gobierno diálogo con otros sectores. Juan, ¿qué significa que hay paro desde las 12? Que va a haber, que a las 12, ¿qué actividades uno va a ver que se cortan? Bueno, parte del transporte se va a cortar, eh, todo lo que está vinculado a trenes, colectivos, se sumaron, se sumaron los metrodelegados del subte. O sea, no va a haber subte. Va a haber, igual, el gobierno confirmó que va a haber colectivos durante el paro en una, en una versión reducida, pero en principio no, va a ser un caos del transporte. Los vuelos también. Los vuelos también. Pero no hay vuelos hoy, hoy no vuela nadie, los van a reprogramar. Claro, a partir de las 12, no, desde las 12 hasta las 12, se reprograman los que estén en ese horario para después. Va a haber bondis, pero menos, tipo, menos, ¿cómo se dice? Frecuencia, eso. ¿Cuán masiva se espera que sea la movilización? La CGT espera que haya 250.000 personas en la calle, ¿vieron cómo es este cálculo? ¿Qué? Y que la policía dice que son 50.000, la CGT dice que son 500.000, y ahí en el medio tenés que sacar un promedio. Para tener parámetros. Espera, espera, la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales, todos los que convocan, esperan 250.000 personas. Me imagino la policía limpiando la cachiporra hoy. En el acto. No, me voy a salir. Hoy me gusta, ¿eh? Hoy me voy a ir a duro Leviatán. Ahora vamos a hablar. Hoy vas a hablar duro Leviatán, ¿eh? Ahora vamos a hablar de eso. Para tener como... En el acto de las 3 de la tarde en la plaza del Congreso. Para tener comparativa, esperan 250.000 personas, ¿en qué otras marchas recientes o así, conglomeraciones de gente, hubo qué número de personas? ¿Me explico? Sí. Tipo cuando mi ley asumió poner... No, hubo menos, pero no convocó. Pero para entender, ¿cuánto había? Pero no convocó. No me acuerdo cuándo fue la última. El número exacto. El último. ¡Ja! Dale. La última marcha grande, no la recuerdo. Sí, tiene un hack que te asusta. ¿Te viste que te pasó? Saltó hasta el techo. La última gran movilización que recuerdo fueron 5 millones de personas en el 9 de julio. Bueno, después de eso, Juan, ¿no es el termo? La última gran movilización. Es que después no me acuerdo, la verdad que no me la acuerdo. La del aborto. Suelen ser grandes, pero hablamos de la del aborto del 2018. No, salimos campeones, dice. ¿Cuándo ganó? No, 5 millones de personas por el aborto, no. No, pero era un palo. Fue mucha gente, sí. ¿Un millón de personas? Ok, quiero parámetros. Las primeras marchas de Ni Una Menos juntaron muchísima gente, por ejemplo. ¿Cuántas? Una locura, boludo, lo veías de arriba. Era impresionante. 400.000, 400.000, 400.000. Hubo una etapa donde esas marchas movían. Sí, muy grandes. ¿Qué debería suceder después de esto si el paro sale bien para la CGT? Digo, ¿qué están esperando que pase? Hay una discusión, ¿qué es que salga bien? Claro, por eso. Que el gobierno tome nota. El gobierno lo que espera es que fracase, obviamente, que no vaya esa cantidad de gente. Además, va a haber una discusión sobre los números, ya la vamos a ver más tarde, o mañana. Pero lo que espera es que la sociedad argentina no acompañe ese reclamo de la CGT. Que siga acompañando, como se ve hasta ahora solo en encuestas, que acompaña al gobierno de Javier Milei, que está mayoritariamente de acuerdo con lo que está haciendo Javier Milei. Va a ser obvio, me parece que va a ser medio gris. Como que va a haber un montón de gente y otra gente que va a ardee. Todo lo que está pasando hasta ahora, en la discusión que mantiene el gobierno con la oposición, es interpretativo. Ahora, sí es cierto que el gobierno, todo lo que hace, lo hace pensando en, yo tengo el apoyo popular. Cada vez que vemos, por ejemplo, ¿qué dice la oposición dialoguista para acompañar la ley ómnibus? Que el gobierno fue votado por el 55% de la población hace muy poco tiempo. Entonces, espera el gobierno que fracase para, además, demostrarle a la sociedad que la casta sindical, la vieja política, ya quedó vieja y la gente no los banca. ¿Qué sería que fracase igual? Que vaya poca gente. Que vaya poca gente. Pero también es algo difícil, es muy obvio si fracasa. Algunos van a decir, uy, juntamos un montón, 150 mil personas. Si juntan 100 mil, ¿qué van a decir? Que fracasaron. Es poco, no es poco. Y no es poco. Si juntan 40 mil, ¿qué es poco? Si juntan 40 mil, sí. Si no se llena. Si son 12, es poco. A veces se hace, por ejemplo. Pero 40 mil personas movilizándose no es poco. Está bien, pero a veces vos agarrás una foto de la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso, y te fijás si está más o menos lleno. Por eso te digo, pero es muy subjetivo. Y que dependa de esos fracasos, victoria de algo tan subjetivo y gris como... ¿Qué sería una victoria para la CGT? Que el gobierno, después de la movilización y el acto de hoy, los reciba, por ejemplo. Claro. Eso sería bueno, ¿qué? Pero no tiene que recibirlos. Tiene. ¿No debería recibirlos? ¿Políticamente? Sí, como abrirle el cuerpo. Políticamente cualquier gobierno que asume debería recibir a los espacios de representación de la sociedad. Más numerosos. Eso es así. A la Unión Industrial Argentina. Se juega esto que es lo que las dos partes tensionan, que es si era muy temprano para hacer un paro a un gobierno que acaba de asumir y el gobierno también usando esa ventaja de yo tengo ese 55% que por ahora pareciera estar ahí atento. Y por otro lado, eso lo pensamos viéndolo desde el lado del gobierno. Eche, es muy pronto para convocar un paro y una movilización de este tipo. Pensalo desde el lado del peronismo. El peronismo, el movimiento peronista. ¿Qué está esperando ante las medidas de Javier Milley? Que fracase. Bueno, no lo sabemos, pero en principio que se organiza en función del movimiento obrero, que es históricamente a partir de lo cual se organizó el peronismo. La columna vertebral, se supone, del movimiento nacional justicialista es el movimiento obrero. Bueno, la CGT primero, esa representación que no estaba en otros lados, que los dirigentes de Unión por la Patria no convocaron formalmente, la ausencia de Cristina Kirchner en la discusión pública, la presencia muy tenue de Sergio Massa, que fue el candidato que representó al peronismo en las elecciones, tampoco está tan presente en la discusión pública. Lo que pasa es que el voto de Milley hoy pareciera ser un voto popular. Digamos, a diferencia del voto de Cambiemos, de 2015, que era un voto que si bien era un voto que obviamente tenía anti kirchnerismo y que tenía apoyo popular, Cambiemos era un tipo de político que representaba o que tenía como cierto vínculo con una clase que históricamente no se sentía cercana al peronismo, Milley pareciera haberle mordido un poco de voto al peronismo. No están de acuerdo porque pensá que en 2015 Cambiemos ganó con el 51 y Milley con el 55. No es que ganó con el 70. No, no, yo lo sé. Hay una condición popular en su electorado. Me parece que Macri también logró eso, logró convencer a una parte de la sociedad de que la propuesta del kirchnerismo estaba agotada y que había que ir por algo nuevo. Fue menor la diferencia. De hecho, Milley no hubiese ganado si no era con el pacto con Macri, si no era sumando otro gobierno adentro. Juan, recién Homerito hizo un chiste muy raro y con las cachiporras. A ver. No, te quería preguntar acerca de las posibilidades de... Están limpiando el corte pandilla de Nueva York cuando se peinan el bigote, ¿viste? Se afinan la navaja. No, pero ya pueden hacer eso. Están lustrándolo así, diciendo vos, Igor, hoy vas a repartir como loco. No, preguntar sobre las posibilidades de conflicto con la policía que pueda haber o qué protocolo tiene la policía para actuar en situaciones como hoy. El protocolo, según la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el protocolo antipiquete, vamos a llamarlo así, está vigente. Por lo cual no se pueden cortar arterias, por ejemplo. Y se van a inspeccionar los medios de transporte que lleven las organizaciones. ¿Por qué se inspeccionan? Para que no sean... Para saber si hay elementos de violencia, si hay elementos para cortar calles, etc. Supuestamente eso está vigente. Ahora, una movilización con tanta gente, ¿no es imposible que no se corten hashtag arterias? Bueno, ahí la discusión que tiene... ¿Por qué hay algo que nunca se entiende dónde vienen los hashtags? Calles, calles. Sí, porque decirle arterias es como que no me es orgánico, ¿entendés? Bueno, calles, 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 calles. Entonces lo hashtabeo. Claro, claro. Calles y avenidas son arterias. ¿Pero qué dice decir arterias? Perfecto, me parece perfecto porque se dice así. Se dice así, se dice así. Se dice hashtag arterias. Pero hoy se cortan. Las arterias. Inevitablemente se van a cortar para que se movilice la gente, pero en un momento van a... Se presupone, van a entrar todos a la plaza y ya está. No hay un corte tipo piquete que es cortar la calle. Una cosa es movilizarte por la calle hasta llegar a un lugar que es medio... Inevitable ir por la... No pueden ir 250 mil personas por la calle. ¿Pero crees que va a haber paciencia del lado de las fuerzas de seguridad y tolerancia cero? ¿Cuál de las dos vamos a ver? ¿A quién le serviría...? Porque también esto es dar un ejemplo, porque es el primer paro masivo. Sí, pero ya hubo dos movilizaciones grandes y no hubo grandes... Hubo ahí un par de... Un par de cachiporros. Un par de chichones. Pero se minimovilizan. Porque la movilización es al Congreso de la Nación. ¿Por qué es al Congreso de la Nación? Guay. Por dos motivos. Primero, porque ahí se está discutiendo el DNU y la ley ómnibus, que es el eje del reclamo. Y, por otro lado, porque están reclamando al Poder Legislativo, no solamente la discusión por estas dos cosas, sino que le ponga límites al Poder Ejecutivo. Claro. O sea, es un reclamo de, che, nosotros, una parte de la sociedad, le pedimos al Poder Legislativo que cumpla su rol. ¿Qué estás mirando? Está el compañero de Tamara. ¿Por qué pasan mis compañeros que yo les mentí? Ah, está Florencio Randazzo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gustavo Graves. Yo le dije que estaba enferma y que no iba al programa por eso. Te pido milis. Y, bueno, chicos, que hacen a media cuadra de mi trabajo también, de verdad. La verdad, te cargamos mal. Sí. Perdón. Estás enferma y lo estás contagiando. Gustavo, está enferma y nos contagió. Sí, es tremenda, Tamara. Vine a enfermarlos a ellos, es verdad. Bueno, ¿en qué estamos? Que van al Congreso. Ah, en que la marcha es al Congreso porque le están reclamando al Congreso justamente que cumpla uno de los roles del Poder Legislativo, que es el control del Poder Ejecutivo. ¿En qué instancia está el debate de la ley? El debate de la ley ómnibus. Ayer logró el oficialismo a la una y media de la mañana. Parece que un poco a las dos. Dictamen de mayoría. Sí, más cerca de las dos fue. Por la hora que volvió. Tuvieron que negociar medio a último momento. No estaba claro que pudieran llegar al número. De hecho, en algún momento se especuló con que Unión por la Patria, esto es muy técnico, pero baje su dictamen de minoría para que el oficialismo tenga que conseguir más votos. Bueno, fue una pelea política. ¿Qué hicieron desde las ocho de la noche hasta las dos de la mañana? No, 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 pero no, el chavo que hace una columna de política no es para decir qué hizo tu novia. El oficialismo no llegaba con los votos para el dictamen de mayoría. Cuando uno en el plenario de comisiones emite un dictamen de mayoría, le impone al recinto tratarlo. No llegaba con ese número. Finalmente llegó por el apoyo del PRO, de parte del radicalismo y parte de Hacemos Coalición Federal, que es este nuevo bloque que se armó con parte de la coalición cívica, parte del PRO, parte de Pichetto, etc. Pero firmaron en blanco. Porque ayer no estaba escrito ese dictamen. Recién hoy, hace nada, estaba mirando el celu por eso, hace cinco minutos, mandaron el texto de ese dictamen. ¿Y qué significa entonces? Con los cambios que durante la semana el gobierno le había propuesto a la oposición para que acompañe la ley Omigus. ¿Qué va a pasar? Ya está el texto cambiado, como lo quieren cambiar. Ya está el texto cambiado, pero va a cambiar más. ¿Por el aval de quiénes? De estos, no de... De la libertad avanza, el PRO, parte del radicalismo y parte de este nuevo bloque opositor. Cambiaron, dijeron, así modificado está ok para nosotros, pero hay un sector que no está ok así. No, es que nunca dijeron que está ok. De los 55 votos que consiguieron, 34 fueron en disidencia. ¿Por qué en disidencia? Porque no están de acuerdo con el texto, pero acompañen el texto para que se pueda tratar en el recinto en general. Y acá va a estar la clave del jueves y el viernes. Y van a ser sesiones largas. ¿Largas cómo? Claro. ¿Viene a dormir o no? No, no vuelve, no, realmente, realmente no creo que vuelva a dormir. Entonces que venga hoy. No puede ser que dure toda la noche esto. No, o más que toda la noche. Pero necesita dormir esa gente, si no después no puede. Que duerma la siesta. O sea... No tengo respuesta para eso. Hacer el alatox y la de caer con la lonchera de 4 de la mañana. ¿Por qué va a ser larga la sesión? Yo traje algo para que coma, en realidad, para controlar lo que está haciendo, ¿viste? Porque en el Congreso... Que traje tu favorito, Pulpo. Es muy raro y poco creíble que a las 4 de la mañana sigan debatiendo. No, más que las 4 de la mañana. ¿Se puede ver en la tele o no? Sí, se puede ver. Hay un canal, lo puedes mirar en la tele. ¡Dudo! ¿Por qué? Y esto lo explico para quien nunca miró una sesión de diputados. Cuando se vota una... La que acabas de dar el dato más tóxico que puede dar que existe, Diputados TV, en donde puede ver todo lo que no vio hace. Te vas a subir a los 3 minutos. No, no importa, te lo pongo de fondo. No lo ponchan a él todo el tiempo. Se aburre, no se aburre. No, de vigilante no se aburre ni a palo. No se aburre ni a... Cuando se levanta de su banca va y... Va hablando un mensaje. ¿A dónde te fuiste? Puede estar tapada en nieve con dos binoculares así en un cerro 3 días. Comiendo carne seca. Olvidate. Va a hablar, va a hablar, porque además representa una provincia patagónica que tiene varios intereses dentro de la ley Omnus, de hidrocarburo, de pesca, varias cosas. Me leí la parte del hidrocarburo, me leí la pesca, me leí la seguridad. Vamos. Me leí todo. Bueno, ¿qué pasa en el Congreso? Las leyes se votan primero en general y después en particular, cada artículo suelto. Acá va a estar el problema que va a tener el gobierno. ¿Por qué? Porque los que acompañaron el dictamen de mayoría y van a probablemente votar a favor la ley en general, le van a empezar a bajar cosas dentro de la discusión en particular. Por ejemplo, el tema retención es que los gobernadores están muy en desacuerdo con eso, tuitearon, se manifestaron, dijeron que no lo van a acompañar. Así que es probable que algunos artículos el gobierno no logre que se mantengan iguales a como pretende. O sea, la ley ya se modificó para que negocie el gobierno con la oposición. Y además se va a modificar en la sesión prevista para el jueves, vamos a ver. Pero ¿y esto el gobierno lo considera igualmente un triunfo? Pírrico. Pírrico fue un rey que perdió más en su última batalla de lo que ganó. Ganó su última batalla pero perdió tantos soldados que perdió fuerza militar. Por eso a una victoria pírrica se le dice cuando vos perdés más de lo que ganaste. Qué pírrico, ¿de verdad? Homero, sabés mucho, boludo. Ese niño con la cara aplastada se convirtió en todo un hombre sabio. Homero, quiero que hagamos esta columna. Ese niño con la cara aplastada. Quiero que a partir de ahora, no importa lo que piense Bernarda Chela, quiero que hagamos la columna juntos. Ok, listo, obvio. Yes, listo. Sí, dice. Dale ok. ¿Qué es? Dale ok, Bernarda Chela. Bueno, Sebastián me está mandando un mensaje que debe decir que andás cerrando. Soy bien, en serio, no voy a estar tan duro, brother. Mandó un video tu viejo. ¿A verlo? No. Pará, ¿vos a ir en defensa de mi amigo Diego Schurman? ¿Qué? ¿El papá? Sí, el papá. Es periodista. A quien conozco antes que a seguir Schurman. Trabajé con él. Pero para que la gente lo conozca. Voy a hacer un desagravio de todo lo que digan malo de él. Todo, ¿eh? Todo. Salvo tiene un solo problema. Vos me mostró. No es grave el video. No tiene nada. Es el papá de Sebi. Es igual que Sebi. Básicamente. Ay, pobre. Yo lo quiero ver. Vamos a ver. A ver. No. Ay, no puedo tomar más. Ay, no puedo tomar más. Mi hijo Sebi es periodista. Y te voy a decir una cosa. Ay, no. Sí. Los Schurman toda la vida así la vimos, así la vimos. No nos importa nada. Y no dejamos ese periodista nada por la que nos tomamos. Nunca. Estos se dejen de decirle falopero esas cosas. Esto, esto no vale nada. Ni para mí, ni para mi hijo. Mirá. Sebita, te quiero un montón. Ay, no, no. Esta me doluca que le debo. No. Que le debo. No, no, Sebi. Muy parecido a Homero Bebé. Sí. Muy parecido a Homero cuando nació. Es siempre así, Sebi. Sebi, cuídale a tu papá. A tu papá. ¿Cómo va a ser un papá este? Sebi, yo me lo creí. Sebi era de golpe. Tiene rasgos Schurman igual, eh. Se pone a llorar. Aparte, lo que quiero decir es que es cierto que el papá de Sebi un día le dijo, no sé si te sirve el personaje que te da a hermani, ahora se lo está armando al padre. Sí. ¿Entendés? La liga, y sí, acá el que defiende la liga también. Claro. El que se mete en el toletor y la liga también. Guadal. Pobre Sebi. Ay, Sebi. ¿Cómo se emocionó? ¿Cómo se emocionó? Estaré doluca, boludo, no la va a quedar mal. Se le emociona. Le mando un beso, lo quiero mucho y es un gran profesional. No es esta persona. ¿Cómo se emociona hablar con vos, boludo? Es lindo ver un padre emocionarse cuando habla del hijo, boludo, es re lindo. Aclara que no es el papá varias veces. No es mi papá. No es mi papá. Ah, porque yo ya me ensuciaron. Porque a Sebi lo tiene una carrera muy clara. O sea, el papá de Sebi Schurman fue, creo que el editor más joven de Página 12. ¿En serio? De la historia de Página 12. Hace 30 años. Sebi, yo quería ver un video de tu papá, de verdad. ¿Qué te editaron el otro día en la puerta del hotel? Me dijeron, Sebi, dejá la pala. Pero, ¿por qué le haces eso? En la calle le gritan, Sebi, largá la pala. Es tu hermano, tu hermano le hace esa fama. Pobre Sebi, que es muy joven. Es un periodista. Nunca probé la falopa. A mí me gustaría... Aclara, que no es el papá y que nunca probó esta pala. A mí me gustaría que agarres la pala alguna vez. Te damos, Sebi. Ay, no, Juan. Juan, son malos, retrabajas, Sebi. Estuvo todo a punto de la ley diciendo, tengo que hacer cosas de corta, tengo que hacer cosas de corta. Sí, sí, la verdad es... Sí, tengo que. Está bien. Ay, Juan, ¿y qué crees que ya? ¿Deseo hacer cosas de corta? No hincha la bola. Pará. No, no. Bueno, Juan, ¿estamos? ¿Nos informaste? ¿Nos pusiste al día? Creo que sí. Dijiste, me pusiste en el cartel que tenías 29 puntos de la ley ómnibus para que discutamos juntos. Sí, pero ya no llegábamos. ¿Estás contento? Pero pará, ¿qué haces después del programa? Bueno. ¡Bueno! Pará, después del programa. No, primero me voy a fumar un pucho. Entrali, Natalia. Lo tengo que fumar lo más rápido posible. Sí. Porque a las 11 tengo clases en el gimnasio y lo tengo que separar de la clase. No puedo fumar antes de ir al gimnasio. Por eso me apuro. ¿A las 11 en qué gimnasio? ¿El viernes? ¿El viernes? Vamos a hacer una playa acá, ¿eh? Tenés que hacerte el estudio ese por el granote que te salió ahí abajo. ¿Qué granote? ¿En dónde? ¿En dónde le salió, Mero? Ay, tengo muchas amigas que les pasó eso. Se quema eso. Se quema. Vas al ginecólogo y es una operación de 10 minutos. No, no, no. No me salió ningún granote. Le saco. Son 20 minutos. Le bajo todo el sex appeal. Sí, pero yo le puedo dar consejo. No, ya somos una cantidad. Bueno. ¿Cómo va? Bien. ¿Estos se van así? Llegan así. ¿El viernes? Paraíso fiscal. ¿El viernes? Salud. ¿El viernes vamos a poner una playa acá en la esquina? Ok. Le necesitamos a paraíso fiscal. Me encanta. Vamos a estar de pasar para ir a mi trabajo y verlos acá en la playa. Un solarium. Vamos a poner arena, sombrillas, reposera. Y un bañero. Un bañero. Sí. Yo lo hice en el tercer año cuando terminábamos el polimodal. Sí. Había una modalidad que era encerrarse en el aula. Y nosotros nos encerramos e hicimos atrincherarse, que no entren los profesores. Sí. Un día de playa. Ay, me encanta. Llevamos arena, pelo pinch y terminó viniendo la policía, obviamente, pero se los cuento en otro momento. Yo les mando a la policía si hacen eso el viernes. Acá vamos a traer una playa a la esquina de Oida para toda la gente que no se pudo ir a la costa. Ponete la bicana. Y una manguera y recreamos todos, tipo, la foto de Luqui. Es más, creo que viene Ernesto Tenenbaum. No, estoy harta. Yo te conté en una media cuadra acá y paso y los veo siempre de joda. Siempre cualquiera. Gente de mierda que son, porque yo paso un programa serio. Vamos a poner un costito de licuados. Vamos a poner. Me gusta. Me gusta, me gusta. Tragos, hay tragos. Ahí está. Uno de barquillos. Ah, me gustaría. Los churros. Me gustaría si hay voluntarios. Sí. Voluntarios, evocarlo. Lo que fue una de las máximas expresiones de la rebeldía corporal argentina. Sí. Que fue, como, ¿quién preguntó qué? ¿La playa de Moria? Bueno, yo también. Lo que fue playa Franca. ¿Qué playa Franca? Moria haciendo cortes de corpiños. Ah. Pero obviamente nos vamos a caer en el binarismo de corpiño, mujer, teta, muestra. Podemos hacer, las personas que quieran venir con un corpiñete, los cortamos. Pero lo que sale un corpiñoso es porque ustedes no están con la gente. Sí, claro. Corpiño carísimo, mi amor. Carísimo y cada corpiño es como que... Bueno, se pueden hacer sus propios corpiños de bolsa. Berni, hay que hablar con la ciudad. De servilleta. De servilleta. Hay que hablar con el gobierno que nos gobierna. Con el gobierno que nos gobierna. Sí, estábamos escuchando recién a Juan. Podemos hacer una cosa medio... Está bien si le pido a Juan que se quede un ratito con nosotros. Obvio. ¿Pero queremos robar el columnista? Sí. ¿Qué pasa, Tamara? ¿Qué estás haciendo eso? ¿Estás muy mal eso? Sí, esto es. ¿Me mirás como diciendo usted? Esto es un desgobier. ¿Qué falta de código? Es más bien que lo regalamos, Juan. ¿Eso no hay reglas? Que se roba los imágenes. Miren que te hacemos quedar a vos también, ¿eh? Llévatelo. Te hacemos que te quede vos también. Tienes que me quedara. Y vos, Tami, vas un toque a la esquina acá enfrente. Te van a dar un panchito y en 20 volvés. Volvés. Y hablás lo que no dijiste acá de Homero. Che, ¿vieron qué pasó el chico? Eso te iba a preguntar. Boluda, ¿qué te dijo? ¿Esa notita es de ahora? No, esa la puso Juan porque no sé. ¿Me puedes mostrar al chico? Ahí apareció. Eso quiero ver. Pero hay imágenes de la cara. Pará, estás re enamorada. A ver. Hizo muy bien el chico ahora. No dejó nada. Che, Nati, ¿serías capaz de salir con él de verdad? Sí. Vos le dejaste uno que dice, Nati, tengo 29 puntos de la ley. No, ese lo puso este pibe. Pero Nati, ¿pasó y sacó la nota? Es alto. ¡Rebar, rebar, rebar, rebar! No, pero que corra. Y todas las cintitas. Me encanta, parece el crimen. Tipo la cámara de la calle. Chicos, es un instructor de karate con 32 perimetrales. No. Ya te digo algo, te digo algo. ¿Viene o va al gimnasio? El agua, el agua, el agua. Es más, ya te digo, vuelve. Porque le queda poca agüita. Está bañado para mí. Sí, pero lo de que vuelva, para mí hay que regularlo un poco. Y si bien muchas veces hablamos de la deconstrucción amorosa, siempre deseamos un poco esa foto romántica. Sí. ¿Qué te parece el siguiente desafío? Ay, la puta madre. Se llama... A ver más de arriba el micrófono. Se llama, ¿por qué? Porque siento que a veces estás... Ahí, ahí. Ah, se llama camino al 14 de febrero. Road to Sun Valley. Un novio para esa febrera. Tenemos 20 días, chicos. Con él, con él. Lo que pasa es que tenemos que dosificar estos encuentros. Porque ya si mañana pasa y deja una notita y arranca otra... Ay, es que ahora quiero que pase, pero tenés razón. Claro. Para mí, tenemos que hacer. La semana que... Ahora descanso dos días. Porque si no, muy, muy, muy tóxico. No, no seas así. Ah, deja vivir la intensidad. Claro. No me pasa nunca nada, bro. ¿Quieren una cosa por día? Bueno, ¿qué te propones? Contanos, contanos eso. Para mí es... De acá, la semana que viene... Sí. Otra cosita. Por ejemplo, vamos a las fotos románticas. Flores, chocolate. Vamos a eso. Dale. Vamos directamente a eso. Ah, nos quedó de lleno en el romanticismo clásico. Y sí. Y para que se arme una buena pareja monogámica de tenor armada. Una linda novela de polka. Hay que reivindicar eso. Exacto. Entonces, la semana que viene... La semana que viene, martes o miércoles, también, démosle un changüí porque... Falta una semana. No, no, una semana conocemos todos a cinco personas. Pero ¿cuánto falta? Después la puede pisar un camión antes, ¿no? Se puede enamorar de uno. No, la verdad que no. La 13 de febrero falta un montón. Para mí, Reggie, al viernes. Dejemos un día libre, si querés. Bueno, el viernes. El viernes, el viernes. El viernes. Antes de ti. Tiene que él venir y dejar pegado. Tiene que ser admisible porque la mecánica tiene que sostenerse todo el que pegue. Ah, es romántico, ¿no? Un chocolate podría ser. Un chocolate. Yo no quiero que él hable o entre. No, 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 no. Reggie, vos que entendés todo. ¿Ustedes creen que él venía escuchando el programa? O sea, ¿creen que él pasó y sabía que esa nota era para él? Sí, obvio. Sí, o sea, fue derecho a la actividad. Sí, aparte, seguro alguien le dijo también para mí. Fue muy decidido el papel. Igual si vemos de nuevo la caminata, entra de una manera muy desenfadada. Sí. Es re canchero, ¿eh? Es muy... Se re nota. Es más, venimos a decir que es muy canchero. Mira, mira, más que tú. Aparte, saluda. Saluda. ¡Oh! Hola, soy yo. Medio futbolista también, ¿no? Sí, para mí. Viene a entrenar, Nati. ¿Cómo dicen que se llama? Ay, no. Matías. ¿Cómo es eso? Ariel. Ariel. Ramiro. Se llama Ramiro. Tiene cara de Ramiro. Para mí se llama Benicio. Y es muy claro que se llama Benicio. Benicio. Nadie se llama Benicio. Nadie se llama Benicio. Nadie se llama Benicio. Nadie se llama Santiago. ¿Sabes lo que sentí? Que un poco se quiere bajar. Todos ignoran. Todos ignoran. Se dice que se quiere bajar el pibe. Tiene Big Big Energy. Como que entró como una. Eso es solo buena onda. Nati. Todos ignoran el hecho de que estás llevando un medio de comunicación una notita. ¿Qué tiene? ¿Qué te sale? Es un freak. Estás llevando cartita a un medio de comunicación. ¿Cómo se levanta la pelota? ¿Qué es Lorna? 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 ¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? Acá si hay algo de lo que no podemos hablar ninguno de nosotros es de freaks, chicos. Por favor, porque todos nos corremos de la norma. Pero además, ¿cómo te levantás a alguien de un medio si no? Claro. Es Instagram, es notita. No vas a la puerta del medio a dejarle notita. ¿Pero qué te haces el que no lo conoces? Está bien, el chabón está blanqueando. Aparte yo un día hablé de él al aire. Es un freak, claro. Es un fan de mí que está ahora repitiendo Calibri adelante en el espejo. Para mí la próxima notita es cómo se llama, porque abrimos a Lorna. Luis, la pregunta es... ¿Pero estás celoso, Homero? Pará. ¿Estás celoso? ¿Y por qué estás celoso? Está bien, lo podés dejar que la gente disfrute un poco. El macho alfa tiene que romper a los otros micromachos que se ponen de la manada. Lula, ¿vos qué te parece? ¿Un amor? Es un amor. ¿Viste? Se la rejuega. Se la rejuega. Obvio que el celoso salta cuando aparece otro, pero cuando no está, no hace nada. Eso. Pero hay que stalkearle en las redes, ver si está casado. No sé ni cómo se llama. Si tienen obvio. No sabemos nada. Igual voy a decir algo. Hoy es la primera vez que aparece su cara y capaz es clásico que te llega el mensaje. Tipo, yo lo conozco. Por favor. Entrá allá tus mensajes, por favor. A ver si hay algo. Claro, porque cuidado, porque puede tener una vida en la info. No sé si estaría bueno ver el Instagram, como que sería un montón de información. Ay, se me va a romper la emoción. Se te va a subir para mí. Igual vos notás como desidia. Lo que vos notás como desidia de que él entró es Big Dick Energy. ¿Qué es? Me gusta. Sí. Tiene energía de chotón. Sí. Chotón pesado. Tiene energía. Tiene energía de... Para mí sí. Sí, sí. Sí, sí. Esa seguridad. ¿Sabés qué? Yo no tengo que explicarte nada. A gata que puedo caminar. No me desromantice en mi momento. ¿Cómo desromantizar? Te estoy diciendo algo... Un choto enorme es como que se pone muy bruto. Igual, para venoso. 29 años. Muy venoso. Parece un poquito más. Sí. Parece un poco más, ¿no? Hay chicos pobres. De 29, ¿no, Bernie? Sí, parece más grande, es verdad. Es por el gimnasio para mí. Lo sigamos mirando. Está sólido. Pará, esto no lo digo de celoso, lo digo en serio. A ver. No te creo. Con toda esta exposición que le estamos haciendo, yo soy el pibe y no vengo más. O sea, la verdad, ya estamos diciendo que es pijudo, que parece más grande. Pero es pijudo. No le estamos exponiendo mucho a ella. No, también estamos diciendo... ¿Qué es el que lo cuidan? Sí. ¿Qué es el que lo cuidan? Mirá, mirá. Pero le gusta. Mirá, le regusta. ¿Qué marca es la remera? ¿Le gusta la cámara? Pará, ¿qué dice la remera? ¿Qué estampa tiene? Mirá cómo se ríe la remera. Es de marca, no de marca. ¿Un marcianito? No. Un hongo tenía, un honguito. ¿Un honguito? Sí, lo sé. Es su gracia, es su gracia. Se llega, hace algo, pum, se va. Es medio el obvio de Jimena Varone. Corte. Es medio, eh. Cuando tengas un hijo va a ser lo mismo. Linda sonrisa. No, no, no. Siento que huele bien. Sí, re. Y a jugar en esto que nos preguntábamos si va o viene, la botella de agua está vacía. Sí, viene. Entonces viene de algún lado. Alto pectoral, eh. Para mí se bañó en el gimnasio. Ese bolso es de gimnasio, sí o sí. ¿Va en el gimnasio de acá? ¿No irá el mismo que el tuyo? No, porque el mío no es tan cerca. Él debe ir al de acá la vuelta. Acá en el gimnasio de acá la vuelta. Podemos ir a averiguar. Sí. Vamos, chicos, vas. ¿Esto a qué hora fue? Esto a qué hora fue. En el chat, ponen, yo lo conozco. Estás con salidas transitorias. No, cuidado, que no te avisen nada, porque te van a empezar a avisar cuántos pibes tiene, cuánta sex tiene, con quién está. Pero escúchame, novia no tiene, porque... No, si no sexo no tiene mucho. No, no, no. Salvo que sea un chiste que armó con la novia. ¡Ojo! ¡Qué feo, ve! Todos se ríen de mí. ¡Sí, retorzinos! Están riendo de vos. ¡Qué feo! Te quieren estafar entre los dos. ¿Tiene con la novia de la mano? Sí, pasa con la novia. A Lilia Pettinato tiene... Sí, a Lilia Pettinato. De repente. Fraternizaron. Es obvio que armó esto con la novia, cuidado. Son Merlín y Pericles. Totalmente. No te dejes boludear, mi amor. Che, no se olviden que yo le hice una pregunta, o sea, él debería responderme. ¿Cuál era la pregunta? ¿A dónde vas cada mañana? Te voy a decir a trabajar. En el cartel que yo le hice esta mañana. Che, no es raro que no haya venido... O sea, si vio el programa y vio la pregunta que vos hiciste, tendría que haber venido hoy y pegar... Pero yo en un momento pedí que quería que se lleve algo y que no ponga nada. No, ahora esa misma nota, él tiene que responder abajo y venir y dejarla. El viernes tiene que hacer eso. ¿Con un chocolate? Con un chocolate, sí se puede también. Pero... Un dos corazón. 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 Tami, de verdad, gracias. Un amor. Fue re divertido que vengas, en serio. Y siempre de tanto verte pasar, lindo conocerte. Dice, yo trato de no saludarlos cuando pasan. Se me ve mala onda, ¿no? Sí. Pero si entro, sí saludo. ¿Por qué no nos saludás? Yo me afianca todos los días hacerles así como tu novio este invisible. Ay, basta con mi novio invisible. Che, gracias, Tami, en serio. A ustedes. Gracias, gracias, Juancito. ¿Vos también? Te quedas. Ah, Juan, te quedas. Yo me quedo, me voy a desagradecer porque te vas. Es verdad, gracias, Juan. Y gracias por el cartel que me dejó Juan porque él quiso invitarlo del muchacho y puso tengo 29 puntos de la ley de Omnibus para que discutamos juntos. Muy amoroso. Gracias a todos los que nos bancaron el día de hoy. Los esperamos mañana, 8 menos 10, 7.50 de la mañana. Ya estamos acá firmes como rulo de estatua. Los esperamos mañana a esa misma hora, tempranito, para arrancar el día juntos. Los queremos mucho. Un besito grande. Chau, chau, chau. Arrepino y chau.